¡Suscríbete al canal! ¡Ya quedó el chat! ¡Buenas noches, chiquillos preciosos! ¿Qué onda, Ricardo? ¿El primero con permiso? ¡Hola, mi Andresito! ¿Cómo estás? ¡Nicolita preciosa! ¡Ya llegó la cumpleañera! ¡Todos felicitando a Nicole, Nicolita! ¡Porque hoy es su cumpleaños! ¡Felicidades, Nicole! A todos los que van llegando, ¡bienvenidos, chiquitos preciosos! ¡Buenas noches! ¡Hoy tenemos la carrera de la muerte! ¡Hola, Alfredo! ¡Dana preciosa! ¡Empieza en 15 minutos la carrera de la muerte! ¡Hola, Yaelcas! ¡Hola, José Luis! A todos los que van llegando, ¡bienvenidos, chiquitos preciosos! ¡Vamos a jugar o qué! ¡No, bebé! ¡Hoy tenemos carrera de la muerte iniciando el stream! ¡Qué onda, mi Carlos Amador! ¡Alexander! ¡Buenas noches! ¡Nuestro rucheador estrella en el jet! ¡Está listo! ¡Hola, Brian! ¡Llegó el jet! ¡Love you, Nicolita! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños, chiquita preciosa! ¡Hola, José Luis! ¡Bienvenido! ¡Qué onda, mi Claudia! ¡Muchas gracias, preciosa! ¡Hola, Robinson! ¡Martín! ¡Bienvenido a todos los que van llegando! ¡Buenas noches! ¡Recuerden que su like, su compartida nos ayuda bastante! ¡Compartan, dejen su reacción! ¡Ricardo, gracias por compartir! ¡Beto, gracias por compartir! ¡Hola, mi Brian y Steven! ¡Hola, Martín! ¡Hola, Edgar! ¡Bienvenidos a Toyos! ¡A todos! ¡Qué onda, mi Renk! ¿Listos o qué? Oigan, debo confesar que no ando viendo bien. ¡Me estorban un montón los pupilentes! ¿Cómo pueden utilizar esto para ver mejor? ¡Qué onda, mi Luis! ¡Bienvenido! Brian, gracias por esos 301 días. Brian, Steven, gracias por el Notify. Bebel, recuerden que su Notify lo dejan en el chat para que Facebook les esté avisando cuando andemos en stream. Luis Mendoza, 304 días, gracias. Adonis, Neos, Robinson, cara de cauliflower, gracias por sus likes. Recuerden que me ayudan bastante a compartir. Me agrada lo de 15añera. Pues, pues, claro, son los que cumples. Son los que cumple. Mi Nicolita anda cumpliendo 15 años hoy. Ya estuvo que no vas a haber ganado. Pero por eso tengo a mi ayudante. No, de verdad. De verdad, como que no veo bien. Oigan, dejen su bella y hermosa reacción. Ahora, en lugar del chopper, se subió a una moto. ¡Ándale! ¿Qué onda, mi Pablo? Estamos dejando su hermosa reacción que hoy tenemos. Carrera de la muerte, chicos. A las 9 de la noche, 9.05, iniciamos la bella y hermosa carrera de la muerte. Ya el casco, Brian, gracias por su like. Creo que tengo un poco de delay con el audio. Oye, sí, Brian, ¿pero por qué? ¿No te dejan compartir o qué? Martín, gracias por compartir. Robinson, ahorita no vamos a armar luego, luego partidita. Porque en 10 minutitos vamos a iniciar con la carrera de la muerte. Hola, Meluisito Mendoza, pero ojalá después de la carrera de la muerte, a armar el rush sabroso. Alexander, gracias por dejar tu like. Hace ratito en el stream de la mañana, la neta, andábamos pro, ¿eh? Yo creo que casi todas fueron GG. Y bien, o sea, de buenas, de buenas, este, de buenas kills. ¿Qué onda, misaí? Gaspar, 9 días, gracias. ¿Qué, mi rey? ¿Qué no aparece? Joshua, muy bien. ¿Tú cómo estás? Carlos Tavera, bienvenido, compa. Gracias por dejar esa bella y hermosa reacción. ¿Qué no aparece, bebé? Luisito, muchas gracias también a ti por compartir, bebé. ¿Es acaso lo que yo veo mi diosa preciosa? Mi chiquita hermosa Rocío. Pero muchas gracias, muchas gracias por el piropo. Me voy a poner, me voy a poner más, más colorada. Gracias, preciosa, te mando un besotote. Nicole, gracias por compartir. ¿Qué onda, Gilan? Gracias, como, ah, ok, no te deja compartir. Es que, bebé, creo, creo que debes estar como en grupos públicos para poder compartir a gusto. Ren, gracias por tu like, Juan Carlos. Hola, buenas noches. ¿Ya, ya? ¿Ya estamos a nada de comenzar la carrera de la muerte, bebé? ¿En diez minutitos la iniciamos? ¿Dónde están mis rushers? Peter, Alexander, ¿quién más? Mi cita preciosa. Julio, gracias por tu like. Bienvenidos a todos, chiquillos preciosos. Este cosplay ya es viejito, o sea, ya lo habíamos hecho, pues. Pero tengo próximamente otros tres cosplay que les van a encantar. Estoy segura. Ren, gracias por compartir. Hola, Ismael. Brian, ¿quién sabe? ¿Qué onda de correa? Saluditos. Voy a ganar esta carrera. Mucha suerte, santos. Póngase trucha con los rushers, que son bien intensos. ¿Puedo rushar mientras me duro? Robinson, me reas un favor. Te mandé mensaje para... Perdóname, Juan Carlos. Anduve ocupada, pero te prometo que yo te lo mando. Joshua, que la suerte esté de su lado. Que la suerte los acompañe. Muchas gracias, Adonis. Te mando un besote. Ya ando picadón. Me subí a un jet y maté solo. Ojito. Ojito que aquí tenemos el Alexander Viziano, compás. Es el rushador del jet. Así es que pónganse trucha. Muchas gracias, mi David. ¿Cómo es la carrera de la muerte, bebé? La carrera de la muerte. Es en el mapa de Blackout. Es de muelle a zona de obras y de regreso. El primero que llegue es el que pasa a la final. Pero no está tan sencillo, bebé. No está tan sencillo. Te voy a decir por qué. Oiga, no he conectado mi cámara así. Pero no está tan sencillo porque vamos a tener rushadores en todo el camino. Entonces, eso lo complica todo. Hola, Jeremy. Hola, Javier. Hoy ameritaba ponerse colorada. Ponerse harto blush. Robinson, gracias por tu like. No, se me desamarró mi cosa del brazo. Ay, yo ya. Listo para la carrera. Ponles el clip. No, 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 no. Porque luego tengo que abrir y cerrar Facebook. Ya te seguí a 245 días. Muchas gracias, bebé. Y este Facebook siempre quita días. Cristian, gracias por tu like. Gracias, mi Alexander. Los que quieran ver cómo es la carrera de la muerte rápidamente, la pueden ver fija en la página, bebé. Es en esta de Alex OBS Place. ¿Qué onda, Marco? No, claro que no se vale a cortar camino. Tienen que irse por toda la carretera. Gracias por tu like. Ya no puede entrar. No, bebé. Ya se llenó la carrera de la muerte. Pero les digo que se van a venir cada fin de semana. Dinámicas mamalonas. Adonis. Hoy gano. Chuli. ¿Por qué me tenías tan abandonada? Hola, George Pana. ¿Cómo estás? Juan Carlos. Bienvenido. Jeremy. ¿Te faltó el signo de admiración? Para el Notify. Invítame. Joshua. ¿Me vas a ayudar a rushear? ¿O qué show? Hola, Sergio. Zetla. Qué bueno que ya llegaste, chiquita. Por eso yo dije, ¿y mis rusheadores? ¿Dónde están mis rusheadores? Hola, Marco. Bienvenido. Bien, Marco. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Marco. Bienvenido. Recuerden que su bella reacción nos ayuda bastante, Chicuelos. Si no han dejado su reacción, te están esperando. Suerte a todos en la carrera. Yo los mato. Simón, ayúdame. ¿Qué onda, mi Jesús Pulido? Bienvenido. Juanca García. Hola, ¿cómo estás? Voy a ir armando la salita. Voy a ir armando la salita para los chicuelos. Permítanme. ¿Puede haber rusheadores, bebé? Ya, ya, ya con eso, rusheadores, porque te voy a decir qué pasa. Te agradezco tu buena voluntad. Pero luego cuando hay un montón de rusheadores, bebé, lo que sucede es que me matan a todos. Me matan a todos los compas. Permítanme que ando creando la salita, eh. Allá voy, allá voy. No se me desesperen. ¿Qué onda, mi Rubén? Ahí estoy adentro. ¿Ya voy? Déjenme nomás. Mando el ID a los chicuelos y los sigo saludando. Voy, voy, voy. Hola, Lanceto. Denme un segundo para mandarles el ID a los chicuelos y regreso. Denme un segundito, eh. Denme un segundito. Grupo A. Inicia 9pm. ID 8445 4003. Contraseña. Ahí está. Ahí está. Denme un segundo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Dónde están mis bellos y hermosos colaboradores? Ya quedó. Ya quedó. Ahora sí. Hola, Ivancito. Bienvenido. Ay, lo siento, mi Zitla. Lo siento mucho, preciosa. No pasa absolutamente nada. No te preocupes. Ok, voy a leer los que me dijeron. George. Ay, gracias por esos 30, mi George. Son las primeras del stream. Mándamelas llenas. Llenas de buena suerte. Si me dejas entrar un... Sí, mi Robinson. Alexander. Bicho. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias, mi Alan. Quiero esos CPs, dice Marco. Me parezco mucho Scarlett. ¿Será? No que era Mara. Ustedes dijeron que me parecía más a Mara. Hay un poco de rosa en tu maquillaje. Y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para parecerme Scarlett, compa? Y también traigo pupilentes. Y traigo peluca porque es cosplay. Ni modo que me vean aquí a la Alexa normal, natural. Y no me voy a parecer a la Scarlett, compa. Citla, gracias por tu like, preciosa. Gracias, mi Nicolita. ¿Tú nos avisas a qué hora juega cada grupo? Así es, preciosa. Así es. Yo les voy a estar avisando. Ahorita va el grupo A. Tienen hasta las 9 para entrar. Fernando, gracias por ese 50, bebecito. Te mando un besotote. Tus moderadores son de agua. No, bebé. Aquí dejamos que los haters vengan. Que saquen su coraje. Que saquen sus frustraciones. No pasa nada. Yo no me voy a poner a llorar. Uno está aquí en las redes sociales y los pueden venir a atacar. Peores cosas me han dicho que sí traigo mucho maquillaje. Así es que no pasa nada. Gracias, Georgeito. Por otras 30 y por la buena suerte. Hola, Cristina. Le van el toque. ¿Qué onda, mi Alan? No, bebé. Va el grupo A. Hola, Mauricio. Joshua, ahí voy. Perdónenme. Primer sala. Primer salita. A ver. Picho. Ricardo. Bicho, ¿dónde estás? Que no veo bien. De verdad que los pupilentes no me dejan ver. Ayuda. Hola, Sarita. Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Ya te invité, Alexander. Ya me invité a todos mis ruchadores. Reinaldo. Te mando un besote. Gracias, mi Farimi y George, por esas estrellonas. Hola, Waltercito. Buenas noches. A todos los que van llegando, bienvenidos. Oigan, felicítanme a mi Nicole que hoy es su cumpleaños. Gracias por esas estrellonas preciosuras. Les mando millones de besos. Méteme a la sala. Bebés, todos los que ya están en el grupo de WhatsApp ya tienen el ID y la contraseña. Hola, Anderson. Salitas, ¿cómo serán? Preciosa. Es la carrera de la muerte. Ya los chicuelos están inscritos. Ya se llenó, pero prometo. Prometo armar más actividades y dinámicas mamalunas como está cada fin de semana. Se los pinky prometo. Ya tengo la otra en mente y va a ser en la escuadra. Alex Van Mancito, ¿cómo estás, bebé? Hola, mi Dani Toxic, mi César Ferni. Mira, mi Jefferson, ¿por qué no se inscribe? Póngase truchas en las publicas cinco y yo te espero, bebé. Qué bonito cosplay. Gracias, mi Dani Toxic. No, bebé, ¿traigo lentes? No. Estoy más de gatona de lo normal. César, aguante. Ya casi va. Exactamente, empieza el grupo A. Traigo, traigo pupilentes. No traigo lentes de contacto, pero me calan. No sé cómo se pueden acostumbrar a utilizar pupilentes. De verdad que veo borroso. Sí, promesa, mi Julio, que vamos a esperar los cinco minutos. Que no se pongan tan castrosos. Eviten, eviten a los rusher. José Ángel, muchas gracias por ese video y hermoso like, bebé. Digo, compartida, compartida. Perdóname. Martel, hola, ¿cómo estás? Vamos con Tokio. Estuardo, con todo, compa. Gabriel, gracias por esas 50 estrellonas. Ojito. Muchas gracias, César. Ricardo dice, si este stream llega a 400 reacciones, se van dos pases de batalla para el próximo fin. Compas, pónganse trucha para regalar pasecitos de batalla. Traemos también la cadenita de las Carrot. ¿Qué creen que no? José Ángel, ahorita vas a ver cómo está de chida la carrera de la muerte. Te sugiero que te quedes para que veas cómo se pone de rushera y de pro. Te va a gustar. Rusher, que más te la hago brujería. Avisamos esta. Oilo. Oilo nomás, bebé. Estuvamos dejando sus compartidas y llegamos a 400 reacciones. Dice el Ricardo que se va a armar la regalada de Cepes. Hola, mi Joss. Joss. Ricardo, mándame solicitud. Alex, sobre este cosplay. Me hubiera puesto así. Mira, ahorita tenemos torneito. Pero mándame solicitud y con mucho gusto te acerté. Hola, mi Ronald. ¿Cómo estás? Bienvenido. A todos los que van llegando, chiquitos preciosos. No olviden dejar su reacción, que me ayudan bastante. Su compartida y su pasada. Saludar. César, gracias por compartir, bebé. Benjamín. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, chiquillo? El Ricky siempre da un topo al stream. Ricky. Ricky Berto. Déjenme les aviso a los chicuelos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la carrera de la muerte? Tienen dos minutos. Grupo A. Y empezamos. Grupo A. Jálense, compas. Hola, Leonel. Valeria Preciosa. Bienvenido a la página. Te mando un besote. Bienvenida. Ramón, saluditos. Ay, muchas gracias, mi Jefferson. Por no, diles que no te voten. Ronald, jalo. José Ángel, bienvenido a la página. Precioso. Espero que disfrutes el stream. Buenas noches, Ronald. Yo jalo. Ondas, conéctate. Gabrielito, gracias por esas 50 estrellonas. Te mando un beso enorme. ¿No se ha activado fiesta de estrellas? No, ¿verdad? ¿Por qué no se activa la fiesta de estrellas? Si pudiera ganarla, usaría. Si pudiera ganar, ¿qué? Perdón, pero me pierdo con los mensajes. A ver, ¿quién más iba a entrar? Ronald, ¿quieres entrar a rushear? Yander, gracias por tu like. Ay, José Ángel, no pasa nada. Aquí adoptamos a los buena onda. Los haters son bienvenidos a sacar aquí sus comentarios. No pasa nada. Grupo de a qué hora, bebé. Depende de cuánto se tarden las salitas. Yo les voy a estar avisando en el grupo de WhatsApp. Va, grupo B. Va, grupo C. Alexa Scarlett Rhodes. Hola, sí, soy yo. Soy yo, bebé. Valeria Preciosa. Vi que eres nueva. Bienvenida. Gracias por dejar también tu reacción. Te mando un beso enorme, chiquita. Preciosa. Hola, mi Cristian Sánchez. Oigan, déjenme nomás. A lo mejor se corta tantito. Pero ya regresa. Ya regreto. Ángel de los Santos. Gracias por tu like. Ronald, ¿dónde estás, pues? Ok, está en blackout. Muy bien, muy bien. Ronald, cara de cauliflower. Vamos a ver. Estuardo, gracias por tu like. A los que no han dejado su reacción. Sí, bebé. Hay 22 en la sala porque aguanta, aguanta. Faltan mis rushers. Andan también los rushadores. David, gracias por tu like. A todos los que van llegando. Bienvenidos, chiquitos preciosos. ¿Qué onda, mi Diego? Déjenme tomar captura para ver quiénes son los que entraron. Perfecto. Roncito. Ok. Ok, ok, ok. Ya dejaron su like, su compartida. Si llegamos a 400 reacciones, se van dos pasecitos de batalla. Ramón, gracias por compartir. Alejandro, puedes entrar, pero cálmate con tus ataques de racimo. Por favor. No, no, no. Como que sin rushear, si es lo mero bueno. Es lo que pone difícil la carrera. Marco, gracias por tu like. Hola, José Luis. A todos los que van llegando, bienvenidos, chiquitos preciosos. Recuerden que si llegamos a 400 reacciones, regalamos dos pasecitos de batalla extra el próximo fin de semana. ¿Qué onda, mi Hugo? Gracias por tu like. Ya vamos a iniciar. Soy el grupo C, Simón. Jalo. Me voy a quitar los guantes del cosplay porque siento que me estorban para ahorita agarrar el chopper y así. Me estorban, me estorban. ¿Puedo hacer colaboración? George, pero por supuesto, chiquito precioso. Tenemos stickers personalizados. Tenemos grupo de WhatsApp. Hola, hola, preciosa. Bienvenida. Josué Ramos. Hola, ¿cómo estás? Ok, vamos a darle. Ya vamos a iniciar. ¿Me falta alguien? Nos vamos, chicuelos. Damos por iniciada la carrera de la muerte. Va el grupo A. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muchísimas gracias, chiquitos. Tengo una duda de dónde se comienza, bebé. En muelle. En muelle vas a ver dónde se acomodan todos los chicuelos. Hola, mi Yair. No, bebé. No pueden matar a nadie. Hola, Danielcito. Hola, mi Hugo. No, bebés. No pueden matar a nadie. Tienen prohibido matar. Simplemente tienen cinco minutos para encontrar un vehículo terrestre. Ya sea moto, sea lo que sea. Moto, cuatrimoto, antílope. Lo que sea, pero tienen cinco minutos en cuanto comience la partida para conseguir auto. Nos vemos en muelle. Y es de muelle a zona de obras. Hola, Rainson. ¿Cómo estás? Matías. Joshua. Suerte a todos. Yo les voy a estar avisando por el grupo de WhatsApp, chiquitos preciosos. Dani, gracias por tu reacción. Recuerden que si llegamos a 400 reacciones el próximo fin de semana, aparte del torneito, sorteamos dos pases de batalla. Mis ojos. Oigan, déjenme. Hago más chiquita mi imagen para ver bien la carrera de la muerte. Yo creo que por ahí está bien, ¿no? Uy, gracias por ese bebé, hermano, su like. Esténse atentos al grupo de WhatsApp, chiquelos. Ah, estoy en Movistream. Ahorita me lo quito. Hola, Ricardo Pérez. Hola, Manu. Bienvenido. Ahorita me quito el Movistream. Ok, son las 9.4. 9.9 empieza la carrera. Dani Navarro, muchas gracias por compartir, bebé. ¿Está ahí bien la cámara? Ahí está bien. Gracias, Matías, por compartir. Chavuz, pónganse trucha. Cinco minutos. ¿Se puede jugar en dúo? Ahora, no, bebé. ¿Cómo que sí en dúo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi Giovanni? Ahorita te acepto. Pica, gracias por esas 10. Yo quería jugar en el torneo, pero me dormí. ¿Puedes entrar al grupo, bebé? Si tú quisieses. Hola, Jadiel. Saluditos. Gerald. Sí, bebé, pero ponte trucha, bebé. Sigue para entrar. Ah, a tiempo, por favor. Ok. 9.9. 9.9. Vamos a iniciar con la carrera. Un poco más pequeña tu imagen. No, ya está así bien, oye. Ya me quieres quitar de aquí. Ya si quieren apago mi nada. No es cierto. Gerald, gracias por tu like. Miren, ya atropellaron a uno. ¿Por qué atropella? No se vale atropellar. Hola, Jadiel. ¿Cómo te envía estrellas, bebecito? Le picas... Cuando vas a comentar, del lado derecho hay una estrella que aparece. Le picas ahí y ahí puedes comprar estrellona, chiquillo. Lester, gracias por compartir. Bienvenido. ¿Todavía se puede entrar? No, bebé. Ya están los chicuelos en el grupo de WhatsApp. Los colaboradores tienen pase directo a los torneitos, así es que háganse colaboradores. Y con mucho gusto, chiquitos preciosos, pueden participar. Lester, para entrar, para entrar, bebecito, a la salita, le tienes que ir a BR en la esquina superior derecha. Hay una casita con una lupa, le pones ahí el ID y la contraseña que metí. Y listo, chiquillo. Hola, Juan José. Esta vez no me inscribí, no alcanzaron, ¿verdad? Hola, Benjamín. Vamos con el grupo A, quedan tres minutos para que consigan automóvil, vehículo. Les voy a enseñar dónde se va a iniciar la carrera. Aquí se inicia la carrera. Ya hay varios coches acomodados. Ahí se inicia la carrera. Y les voy a enseñar dónde termina. Les voy a enseñar dónde termina. Bueno, no dónde termina, dónde tienen que dar vuelta. ¿Qué onda, mi Juan José? Pues bienvenido, espero que disfrutes el stream. Te mando un besote de bienvenida, bebé. A todos los nuevos, dejando su bello y su hermoso like, su compartida, su notify para que Facebook les avise cuando andemos en transmisión. Ay, gracias por otras diez, mi pica. Yo dije, pues que entre el pica, bebé. Pase VIP. Gracias por el notify, Juan José. Miren, eso está acá en zona de horas. Javier, muchísima suerte. Dos minutos, mi pica, pero ya se hace estrechonas. Aquí tienen que dar vuelta. Aquí. Aquí tienen que dar vuelta, compas. Ahora sí, vámonos. Ahora sí. No, déjense de cosas. Caras de cauliflower. Oh, chintegua. Cualquier ruta. No, 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 Carlita. Tiene que ser por la carretera. José Daniel, gracias por tu like, bebé. Tiene que ser por la carretera porque ahí tenemos a los rushers. Un minutito y la iniciamos. Un minutito y ya nos estamos acercando. Ya nos vamos acercando. Tiene que ser por la carretera. Exactamente, solo por la carretera. Y vamos a dar inicio con el grupo A. Muchísima suerte. Todos chiquitos preciosos. Ya tenemos a los rushers listos. Carlita, muchísima suerte, compa. Adrián, gracias por esa vía y hermosa reacción. Miren, pues, les gusta, les gusta darme lata a los rushers. Vámonos. Mira bien, bien acomodados, mis compas. Compas. En cuestión de segundos iniciamos. En cuanto levanta el chopper, en cuanto levanta el chopper, se arrancan. Recuerden que es hasta zona de obras y de regreso, bebés. Buena suerte a todos. Arrancan en cuanto levanta el chopper. Alejandra Martínez, gracias por tu like. Hola, mi José. Jálense, compas. Vamos viendo cómo van avanzando los carros. Ya hubo el primer choque. Hay varios involucrados. Ya varios se dieron la vuelta. No, ma. Pobrecitos. Oye, no les vas a dar con el FJ, eh. Pura, pura... Ah, no, traes FJ. Pura balita. Tengo como un año sin jugar. ¿Por qué? Si es una hermosura el hotsito para los compas. El carrito azul. And on fire primero. Pero de verdad, chavos, luego los primeros son los primeros en morir. A los que más les dan con el FJ y todos los granadazos. El carrito azul se posiciona. Viene dos atrás. Vienen tres posicionándose para el tercer lugar. El primer carrito no se deja. Ahí va la Berta para estorbar. Claro de que sí, señores, porque no solo tenemos rushers, también tenemos obstáculos. ¿Qué onda, mi Esgar? Bienvenido. Ve, los mamás se atronaron hasta carros ahí. Ese de la Berta, ¿qué? Este se metió. Hola, Cristian. Sí, sí, sí. Y mira, los dos carritos azules se van ahí punteando. Hola, Calilcito. Te mando un beso de bienvenida, bebé. Estos dos carritos van on fire, ¿eh? Vamos a checar que den la vueltica. Y casi me lo truenan. Ahí es donde tienen que dar la vuelta. ¡Ah, la madre! Me lo dejaron bien tocado. Aguas que luego van en primer lugar o en segundo y luego arman. Luego chocan. Ese car... Mira, ve nomás cómo manejan. Así quisiese manejar yo, chavos. No que estoy remensa para manejar y choco con todo. ¡Mi Tlacua! ¡Ay, Tlacua, adiós de mi vida! Mira, ya si mañana no queda, te lo pago doble. ¡Ah, la madre! Ya hubo choque. Ya hua hasta mentada de Mauser porque el compa... El compa me lo regresaron. Ese de la motito no iba en primero, ¿eh? No sé en qué momento llegó, pero el de la motito no iba en primero. Ese de la motito es fake. Ese de la motito no iba ni en la competencia. ¡Jalo, jalo, mi Tlacua! ¡Precioso, bebé! El carrito azul va a un faller y aparte va mentando Mauser, ¿eh? Va enojado el compa. ¿Cómo de que no va a ganar? Estamos viendo el primer lugar, el primer finalista del grupo A. ¿Será que sí? ¿Será que no le meten un FJazo y será que pierde? No te preocupes, mi cancerbero, bebé. No pasa nada. Estamos viendo el primer finalista. Primer finalista del grupo A. Felicidades, compa, del carrito azul. Vente, compa, vente, compa. Te voy a matar para saber quién eres. Vente para acá, vente para acá. Bájate, amigo, bájate. No me atropellen. A ver, ¿eres tú? ¿Quién llegó primero? Tú, ¿eh? EDM Bright. Gracias, compas. EDM Bright. Permítanme. Pepe Shui, gracias por tu like. E-E-D-M Bright. Eres el primer finalista. ¡Muchasimas felicidades, compa! Yo tengo más de un año trabajando en el campamento. A ver, bebé, platícame. ¡Hello, Mike! Muchísima suerte, bebés. Ok. Permítanme, permítanme. No manchen, de verdad que ¿cómo pueden utilizar pupilentes? Calan bien horrible. Permítanme, ando sacando a los que no. Buena. Sí, está chido. ¿Cómo puedo participar? Bebé, ahorita ya se llenó la carrera. Pero todos los fines de semana hago dinámicas padres. Denme un segundo. EDM Bright. Primer finalista. Grupo B. ¡Vámonos! Tienen cinco minutos para entrar. ¡Hola, Isla Impreciosa! EDM Bright es el ganador. Oye, te envío mensaje para que me puedas recargar. Sí, bebecito. Hoy queda, hoy queda. Puedo jugar, pero sin participar para el torneo. Sí, bebé. Cuando termine el torneo, ¿quieres participar? Claro que sí, mi pica. Por supuesto, compa. Vamos con el grupo B. Ahora no mataron a nadie. Se comportaron, se comportaron mis rushers. No, bebecito, es peluca. Gracias por otras diez, mi pica, bebé. Julio, ibas de primero, ibas de primero y yo vi ese choque. Hasta el compa que te chocó salió volando el pobrecito. Fernando, ¿cuál eres, bebé? ¿Cuál eres? Ya te tengo de amigos. Gracias por otras treinta estrechonas, chiquito, bebé. A todos los que van llegando, bienvenidos. Recuerden que si llegamos a cuatrocientas reacciones, aparte del torneito que va a haber el próximo fin de semana, el Ricardo se va a patrocinar dos pases de batalla. Así es que dejen su bebé y su hermoso like. Álvaro, qué inútil. Gracias por ese bebé hermoso like. Marcelino, gracias por tu reacción. Hola, mi David. ¿Qué, Alexander? ¿No te echaste ni a un compa? Se me explota el jet. ¿Y eso? ¿Y esto, bebé? No maté a nadie. Así que si se pongan, se trucha. Son cinco grupos, bebé. A, B, C, D, E. Brian, en mi página está fijo el videíto de la carrera de la muerte. Ander, bebé, ya tengo a los rushers. Muchas gracias. Va el grupo B. Va el grupo B, chicuelos. Ahí está la normal, bebé. Estamos dentro de la carrera de la muerte. Julio, ya tengo a los rushers. Es que si no, luego se reinician. Fernando, ¿cuál eres para aceptarte ahorita? Perdóname. Hola, Johancito, David. Gracias y bienvenido a todos los que no han dejado su reacción. Los invito a que la dejen, que me ayudan bastante, chiquillos. Digo, ¿y si no es abuso? Su compartida. Si no es abuso, su compartida. ¿El rank ya había entrado? Voy a expulsar a los que vi que ya habían entrado y que quieren volver a entrar. No estén de cochinos. ¿Quién está de espectador? No sé, bebé, pero permíteme, dejo nomás un espectador. Ya quedó. Marcelina, vamos con el grupo B. Tranquilo, yo les voy a estar avisando. Yo mate a uno, dice, ¿puedo usar? ¿Puedo usar el qué? ¿Sí, bebé? Claro que yes. Claro que pueden utilizar el jet. 26 reacciones y llegamos a las 200, chiquillos. Si se puede, déjense, bello. Like, su compartida. Hola, Lester. Mi fin estaba en 130, no podía hacer nada. Ojalá y se te mejore para cuando vayas, cuando vayas de corredor. Hola, mi César. Oigan, ¿sí se ven los pupilentes o mejor me los quito porque me calan? Gio, claro que puedes jugar, bebé. Nomás que ahorita andamos en torneito. Después del torneo, con mucho gusto, le damos. O sea, el que ganó en la primera carrera, ganó los EPs. No, mi Marco. Vamos a tener cinco finalistas. Y esos cinco finalistas al final van a ser los cinco corredores. Y de ellos sacaremos al ganador de los EPs. Hola, Tracy. ¿Cómo estás? Bienvenido, bebé. Italo, gracias por tu like. Soy veloz, dice. Muchísima suerte porque los rushers andan on fire, compa. Gio, gracias por esa bella reacción. Chiquito precioso. Marcelino, gracias por compartir. Dos minutitos e iniciamos. Hola, Santi Moreno. ¿Cómo estás? Dos minutos. E iniciamos con el grupo B. Jálense, compas. Estoy como... Fer. A ver, Fer. De una te buscamos. Dices que ya me mandaste. Que mala la... Y gracias por otras treinta, bebé. Dices que ya tiene rato que me la mandaste. A ver, on tasa, bebé. ¿Cuánto tiene que me la mandaste que no la veo? Ya te acepté. No me vea en tu pantalla. Perdóname, te tapo. ¿Puedo participar como el anciano cruzando la calle? Te pasas de lanza. Hola, Shelita. ¿Cómo estás? Gracias por tu like. Bebé, ya tengo a todos los rushadores, pero muchas gracias. Marcelino, gracias porque sí me apoyan un montón reaccionando y compartiendo, bebés. Muchísimas gracias. A ver, denme un segundo. Déjenme, le mando un mensaje a mi bebé. Espérenme, déjenme los pupilentes. Ya, 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 ya. ¿Cómo entro? No sé. Bebé, te vas a VR en la esquina superior derecha al lado de los amigos. Hay una casa con una lupa. Le picas ahí, escribes el número que les di y la contraseña, bebé, y listo. Bebé, el grupo de WhatsApp es solamente para colaboradores, chiquillos, preciosos. Sí, bebé, no pueden, no deben de matar a nadie. Solamente tienen cinco minutos para encontrar cualquier vehículo y listo, chiquillos. Hola, gancito, muchacho. Buenas noches. Mazaba, gracias por tu like. Recuerden, bebés, que si llegamos, recuerden que si llegamos a 400 reacciones, aparte del torneito, el próximo fin de semana. Edison, gracias por esas setenta y cinco estrellonas, bebé. Recuerden que Facebook luego les regala setenta y cinco estrechonas. Chequen, chequen. Y si se puede, pues regálenmelas de ahí estando aquí. Saluditos, Mazaba. ¿Todo bien, bebé? Van a tener cinco minutos para encontrar carro, mientras no pueden matar a nadie, no pueden, este, atropellar. No, nomás vayan a conseguir su carro y los ven muelle. Yo siempre dando mi vida por el... Gracias, mi Alexander. ¿Era Alexander siempre de jet? No, Alexander, ¿por qué te saliste? Yo quiero ganar algo, bebé. ¿Ya estuvieras inscribiéndote? ¿Ya estuvieras inscribiéndote a las... A los torneitos que hacemos? Todos los fines de semana hago torneitos o hago salitas por CPs, porque aquí lo que nos gusta es consentirlos. Consentirlos y darles carrito. Ay, de vez en cuando, pues, luego uno manquea. Dieciséis reacciones y llegamos a las doscientas. Si no han dejado eso, me gusta, me encanta, me divierte. Déjenlo, por favor. Ya te invité, a ver. Nos vamos, chicuelos. Grupo B. ¿Quién será el siguiente? Semifinalista. ¡Vámonos! Muchísima suerte a todos. Grupo B, grupo B en la carrera de la muerte. Recuerden, recuerden que el próximo fin de semana, bebés, no va a haber carrera de la muerte. Pero va a haber una dinámica bien padre para escuadras, bebés. Así es que pónganse trucha con su escuadra, vayan preparándola, que va a estar bien buena esa dinámica. Esa dinámica no la hemos hecho. Va a ser dinámica nueva en el stream. Pero estoy segura que les va a encantar y está igual de divertida que la carrera de la muerte. Va a ser en escuadra por mil seiscientos ochenta CPs. Pónganse trucha, vayan preparando su escuadra, esténse al pendiente. Ahora, ¿quién anda pateándome? Pónganse, pónganse al pendiente de los streams, al pendiente de las publicaciones de la página. Porque ahí es donde vamos a poner la imagen para que se inscriban a sus escuadras. ¿Qué es inscribir? Simplemente que sean seguidores y todos pueden participar. Chavos, tienen cinco minutos para conseguir coche. Los ven muelle compás y que gano el mejor. Suerte a CP Simple. Eso, mi César, que venga a apoyar. El Kelvin también viene a apoyar a sus compas. Vamos a ver quién será el siguiente finalista por los ochocientos ochenta CPs en esta carrera de la muerte. Todos dejando su reaccioncita, compas. Ok. Ok, ok, ok. Él está en este torneo. ¿En qué grupo va, bebé? Ahorita va el grupo B de corredores. Ay, mi bebé. Va a ser de escuadras necesariamente. No se vayan a llevar el chopper. No, amigo, no te lleves el chopper. Eres amigo o enemigo. Ah, ¿eres amigo? ¿Quieres carro, amigo, para aventarte? ¿O eres rusher? No, sí tiene que ser de escuadras. Se va a ocupar para la dinámica. ¿Eres corredor? Mira, ahí hay moto. ¿O eres rusher? Aquí abajito. Adiós, amigo. Sí, bebé. Se necesita escuadra para el próximo fin de semana. Recuerden que si llegamos a cuatrocientas reacciones, se va a armar dos pasecitos de batalla. Oigan, sí. Dejen su notify los que no lo han dejado. Dejen su notify, chiquillos. Para que no se pierdan de ningún stream. Activen la campanita también en la página para que sepan que pecs. No me vayas a formar, compa. Ahorita voy. ¡Ay! Gracias, mi cielo. Te amo mucho. Todavía quedan tres minutos para que consigan su coche. Nueve veinticinco. Iniciamos. Yo iba a participar. Walter, pero no son solamente colaboradores los que andan participando. Gracias a los que dejaron su notify, chiquillos. Deimos. Tienes que hacerle como el David, bebé. Signo de admiración y el notify. Todavía faltan dos minutos. Nicolita, preciosa. Te amo, chiquita, bebé cumpleañera. Me mataron. Fue Lala y fue otro rushador, bebé. Se me hace que fue sin querer, mi Robinson. Falta, faltan, faltan dos minutos, bebés. Dejen, a ver si falta otro carrito. Vienen llegando todavía. Acomóvense, acomóvense. Saquen la bailada mientras. Hola, Luisita. Por ahora. Cuidado. Ya aparecen yo. Au. No me atropellen. Un minutito y la iniciamos. Un minutito, un minutito. Falta un minuto, falta un minuto. Aguanten, aguanten. Hola, Ivancito. En cuanto levante el chopper, se arrancan compás. Usó bazooka. Ahorita habló con él. Buena suerte a todos. Corran. Corran. Váyanse. El jet, no mames. Estorbando, rusheando. Pero claro que sí. Estaba agarrando el... Ay, ese Alexander, bebé. Hola, mi Charlie. Vamos a ver cómo van los chicuelos. Van muy pegaditos todos, ¿eh? Pero vemos visiblemente una ventaja del cochecito amarillo. Y hijo de eso, le va a estorbar. Qué hace mi Daniela. Y me iba bienvenido. Les va estorbando el compa, ¿eh? Vienen dos adelante. Los demás ya se quedaron un poquito atrás. Recuerden que vamos a esta zona de obras y de regreso. El primer corredor será el siguiente finalista. Finalista número dos para pasar por esos 880 CPs. Bebé, si no han dejado su reacción, déjenlas. Llegamos a 400 reacciones. Y ya tronaran a Leo Ludi. Se va el primer corredor. El carrito amarillo lleva una ventaja, se abruzuna. Recuerden que tienen que dar vuelta hasta acá. No, 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 compa. Dio vuelta antes el compa, ¿eh? El coche amarillo, ese ya no puede ganar porque dio vuelta antes. Es hasta acá. Es acá la vuelta. Hola, Victoria, bienvenida. No, el cochecito morado también dio la vuelta antes. Vamos por el cochecito rojo. El cochecito morado, yo vi que dio la vuelta antes. Entonces, el cochecito rojo, el cochecito rojo es al que vamos siguiendo. Porque el moradito dio la vuelta antes. Lo vimos, todos lo vimos. Es que, bebé, luego en la vuelta se ponen, se ponen bien, 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 bien chidos los choques. Ese cochecito rojo, el cochecito de atrás es el que va en primer lugar. El otro dio la vuelta antes. Lo vimos. Le vimos, amigo, del cochecito morado. Lo tronaron, ¿sí? Karma, karma, porque yo vi cómo dio la vuelta antes. Preciosa, es torneito, es una carrera de la muerte. Ese cochecito rojo sería el segundo finalista, si es que no me lo truenan. Y ya me lo están dando hasta para llevar. Estamos viendo al segundo finalista, estamos viendo al segundo finalista. No creo que me lo truenen. ¡Ay! ¡Ay! Le dieron un FJ al compa. Se les adelantó, ¿eh? Buena, 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 buena. Amigo, 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 vente para acá. Vente, amigo, vente, amigo, corredor. Vente, vente, felicidades, eres el segundo finalista. ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Wale! ¡Wale, wale, wale! ¡Felicidades! ¡Wale 18! ¡Claro que vi tu rusheo! ¡Te pasaste de lanza! A ver, permítanme expulso a los corredores. ¡Wale! ¡Felicidades, compa! No mames, el Eoludi iba en primer lugar y que choca el compa. ¡Hola, Dan! ¡Bienvenido! Ok. ¡Wale, muchísimas felicidades! ¡Bebé cancerbero! No puedo entrar porque anda cuidando a su chiquita preciosa. A ver, permítanme. ¡Wale 18! Segundo finalista. ¡Bebé! Cinco minutos para el grupo C. 9.27 tienen cinco minutos para entrar. Era el otro el que ganó. No, bebé, Antonio, porque el del carrito, el del carrito morado, bebé, el del carrito morado dio la vuelta antes. Yo lo vi. Cuando muchos se fueron a dar la vuelta bien, él se dio la vuelta antes. Te vi, te vi, pequeño Leonel, te explotaron. ¡Walter! Eres el segundo finalista. No, 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 pero está bien con esos rushers. Está bien con esos rushers. No necesitamos más. Bebecitos, recuerden dejar su bella y hermosa reacción si llegamos a 400 reacciones. Sí, llegamos a 400 reacciones, chiquillos. Regalamos dos pases de batalla. La verdad no entendí por qué no gané hoy. ¿Por qué, bebé? ¿Te chocaron? ¿O qué pasó? Cuéntame, platícame. ¿Qué pasó, chiquillo? ¿Qué onda, mi Luis Armando? ¡Bienvenido! Llegué primero, bebé. Yo estaba expecteando a los que llegaron primero. ¿Diste la vuelta antes, Gerald? ¿Les enseñé bien? ¿Les enseñé bien dónde es que tenían que dar la vuelta? Y te diste la vuelta mucho antes. Yo te vi, yo te vi. Ya se dio la actualización. Ahora, ¿en serio? Es mi turno de que me exploten. Buena suerte, mi Rubénel. Que no te exploten, bebé. El que llegó primero se dio la vuelta antes. Recuerden que yo les dejé marcado y les dije dónde. Hasta en la primera, hasta en la primera sala les mostré dónde era que tenían que dar la vuelta, bebés. A ver, denme un segundito. Tienen tres minutitos para entrar. Necesito otro rusher. Alguien que ya ande conectado que se ha colaborado. Sí, bebé, pero no empezando zona de obras. Es casi terminando zona de obras. Exactamente. La vuelta es donde hay a veces unos coches y así. Ahí hay un chofer. Exactamente. Benjamín, ojalá que no, bebecito. Jonathan, gracias por tu like. Juan Carlos, bienvenido. No, todavía no actualiza. Espérate, Alexander. 200 reacciones más. Ah, Walter, ahorita me quitó el mobi-stream. A ver, déjame lo quito de una vez. De una vez no quitamos el mobi-stream. Ya me lo quité. Lito, Lito, Lito. Una pregunta, ¿cómo entro? Gabriel, para entrar a las salitas, bebé, tienes que irte a VR. En la esquina superior derecha, al lado de los amigos, hay una casa con una lupa. ¿Le picas ahí, bebé? ¿Le picas ahí? Escríbete el número y la contraseña que te di. Gerald, yo estaba expecteando desde el chopper. Por eso expecteó desde el chopper y por eso me ayuda Ricardo a expectear. Los que no dan vuelta, yo voy viendo los primeros. Los primeros que no dan vuelta hasta donde es, bebé, ya ni siquiera los expecteó y me quedo con los que dan bien la vuelta, chiquillo. Porque ya no tiene caso. Hacen trampa, pues, sin querer a lo mejor, pero yo en la primera partida les enseñé hasta donde tenía que dar la vuelta. Hola, mi Juan Carlos. Hola, Omar, bebé. Es carrera de la muerte. Es una carrera bien chida de ida y vuelta donde el primer corredor que llega a la meta participa por 880 CPs. Pero el truco está en que tenemos rusheadores. Buena suerte, chiquillos. ¿Por qué se salió el bicho? Necesito más rushers. No, bicho, no te vayas. ¿Quién me ayuda a rushear? ¿Quién me ayuda a rushear que el bicho ya se salió? Aquí andamos checando todos. Aquí andamos checando todos. De verdad que no hay para que den. Guaro, guaro, ya me mandaste. Ya quedó, bebé, ya te acepté. Necesito más rushers porque se salieron dos rushers. El bicho ya no va a entrar. Ítalo, andas por aquí. ¿Me ayudas, compa? Andresito, andas por aquí. Necesito que me ayuden a rushear. Recuerden que tienen 5 minutos para conseguir coche. Liga Nacional de Cuts. Gracias por ese bello y hermoso like. Bebés, estamos listos. El renk, ven nomás. Este compa también ya entró varias veces. Que no, amigos, que no. Si ya fue su oportunidad. Ya no vuelvan a entrar. No sean tramposos. Vámonos. Muchísima suerte a todos, Grupo C. Siguiente finalista. Gracias, Liga Nacional de Cuts. Les mando un besote. Exactamente, Walter. El año pasado, la vuelta era hasta acá, bebés. Hasta ese punto que les estoy marcando. Ahorita la vuelta es como por aquí. Y hasta les ponen carros y obstáculos para que sepan dónde es. Dónde es donde tienen que dar la vuelta. Me lo voy a rushear. Yo al Ronar lo voy a rushear. A ver si me da tiempo de enseñarles. Carla, estaría bueno armar un torneito para puras chicuelas. Hay gente que te otra vez... No, bebé, los borré. Por eso los saqué. ¿Les gustaría una sala de puras chicuelas? Yo jalo. ¿Dónde dice ID de la sala? No, bebé. Ah, sí. El ID de la sala es el número que vas a escribir. Exactamente. No, no voy a alcanzar a enseñarles. 9.38. Iniciamos la carrera. Tendrán 5 minutos para iniciar. No les alcancé a enseñar, pero ahorita les enseño cuando agarre el chopper. ¿Por qué no pudiste entrar, bebé? Claro que va a haber retas terminando el torneito. Diane, preciosa. Gracias por tu like. Recuerden que las 400... Si llegamos a 400 reacciones, se van a sortear dos pases de batalla extra el próximo fin de semana, bebecitos. Miren, es más, me voy a agarrar este chopper para enseñarles rápidamente dónde es que tienen que dar vuelta. Va, Carla. Nunca lo he hecho y estaría bueno, ¿eh? Hola, mi Alan. No, ¿de qué, mi Gabriel? No, no se lleven el chopper. Yo los llevo. Con ese chopper inspecteo. No, amigo. Yo te llevo por carro, yo te llevo por carro. Vente, 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 vente. No, espérate. No empieces a rushear, Alexander. A ver, por aquí siempre hay cochecitos. Te llevo, te llevo. Hola, Tania, bienvenida. Mire, hay una moto, amigo. ¿Ya la viste? No, mames, ya te la ganaron. A ver, bajo por ti. Ya te la ganaron. Ven, 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 ven. Te llevo otro. Súbete, amigo. Súbete, te llevo otro coche. Córrele, 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 córrele. Te llevo que encuentres otro coche. Estoy en el grupo. O sea, ¿por qué no pudiste entrar, bebé? Hola, Juan. ¿Cómo estás, bebé? Mira, ahí hay uno de cuatro. Juancito, gracias por compartir. Buenas noches, miren. Tienen que dar la vuelta aquí, bebés. Ahorita creo que no pusieron obstáculos porque se llevaron todos los carros. Pero aquí, aquí es la vuelta. Aquí, 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 aquí. Es a mitad de zona de obras. Ya no hay otro cochecito para... No, oigan, no disparen caras de cola. Espérense. Voy a poner este coche para que vean dónde me dio la vuelta. Hola, Alexis. Bienvenido. De todos modos, faltan dos minutos. Faltan dos minutos. David, gracias por tu like. ¿Eres corredor? ¿Eres corredor? ¿Eres corredor? No, te vayas a llevar el chopper. ¿Eres corredor o rusher? Eres rusher, ¿verdad? Miren, les voy a poner aquí el carro y ahorita regreso por el chopper. Hola, Vázquez, Matías. Pero no se pongan modo stream porque a todos los de modo stream los voy a expulsar. Tienen que tener su nombre. Por eso les pedí su nick. Aquí es la vuelta. Ah, gracias, gracias, bebé. Grosio, grosio, grosio. Adiós. Bebé, quedan dos minutos, Carlita. ¿Dónde estás para pasar por ti si no llevarte a coche con el chopper? Ah. Hijos de zumbados. ¿Dónde estás, Carla, para ir por ti, preciosa? Te llevo para que consigas carrito. Hola, Gabriel. Quedan dos minutitos, quedan dos minutitos para que inicie la carrera. Viernes 13. No se pongan modo stream porque a todos los que tengan modo stream aún sean corredores y participen, los voy a expulsar. Tienen que tener su nick para saber que no hagan trampa y que estén los que iban a participar. Vázquez, entra con el grupo D, bebé. Entra con el grupo D, pero pónganse trucha para entrar. Gérald, yo estuve checando, bebé. Tengo espectadores. Los que no dieron la vuelta ahí, ni siquiera los especté. Hubo dos coches que se pasaron primero. César, ojalá. Ojalá, bebecito. Un minuto. Muchas gracias, mi Juancito. Muchas gracias, Juancito. Un minuto e iniciamos. El Rigoberto. No pongas maldiciones porque te puede banear Facebook, bebé. Un minuto. Un minuto e iniciamos. En cuanto ven las 9.38, iniciamos. Levanto Chopper y se arrancan. Falta un minutito. Espérense, espérense. Carla, falta un minuto para iniciar, preciosa. Jálate. Jálate, que falta un minuto. Ahí viene otra corredora. Espérense, espérense. Está pidiendo misericordia, que ya viene para acá. Ricardo, ¿puedes espectar a Carla por dónde viene? Por favor. Corre, Carla. ¿Dónde estás, Carla? Llegué. Ok. Levanto el Chopper y se jalan, compas. No hagan trampa. No hagan trampa. Corran, amigos. Así es, bebé. Donde puse el coche es donde tienen que dar la vuelta. No, mames. Ya se armó el choquería de los carros. Tres carros se vieron involucrados. Dense la vuelta y corran. Miren, vamos a ver. Les puse el carro para que vean dónde se tiene que dar la vuelta. Oigan, los carritos esos de voz son bien poderosos. Carlita, no te preocupes. Muchísima suerte. No se ponga nerviosa, compa. Vamos a ver quién será el finalista del grupo C. Por esos 880 CPs. A ver, a ver. Vienen tres carritos bien pegados. Los rusher ya están haciendo su trabajo. Ya se echaron a un corredor. Repito, ya se echaron a un corredor. Uy, ya están los epijotas con todo. El primer carrito ya lleva un montón de ventaja. Quiero ver cuando ven la vuelta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La onda porque luego hasta chocan. Quitaron hasta el carro. ¡A la madre! Miren, hasta ahí es la vuelta. Ya tronaron a uno. Van legales, van legales los carritos. La moto esa, si se dieron cuenta, dio la vuelta antes. Esa moto que va en primer lugar. Esos dos carritos dieron la vuelta antes. Ellos no van a ganar porque dieron la vuelta antes. Estos dos carritos, el amarillo y el azul, son los que pueden ser finalistas. Porque los otros dos dieron la vuelta un poquillo antes. Va el carrito azul. El carrito azul. El primer carro dio la vuelta antes. El carrito azul y esa moto son los que andamos viendo. Y ese cosplay, oh, ya ves. Oye, Alexa, Alexa Rhodes. El primer carrito dio la vuelta antes. El carrito azul, repito, va bien. Dani, gracias por compartir. Carla, puse ahí carritos, bebé. Puse ahí dos carritos. No más que ven que ya vienen de vuelta y se dan la vuelta antes. Francisco, saluditos. Amigo, te diste la vuelta antes, compa. Era más adelante. Te voy a matar para ver quién eres. Espérate. No, no te jures. Te tengo que matar, sirena. Vente para acá. Si no, ¿cómo voy a saber cómo ganaste, sirena? No, no te pasen de lanza, compas. No maten. Ah, parece niño chiquito, chintegua. Ahora Ricardo es el que me va a tener que decir. ¿Qué onda, mi Leo? Bienvenido. A ver, a ver, Ricardo. Necesito de tu apoyo porque los chicuelos se pusieron salvajes. Según yo era Santana. Pero no era el que llegó primero, bebé. No era el que llegó primero porque se hizo trampa. Según yo era Santana porque me lo mataron. Gabriel, gracias por otra cincuenta, bebé. Güey, son bien nencios. Les digo, no se... No maten. No maten, compas. ¿Está seguro, Ricardo, que fue ese, compa? Hola, michona. Bienvenido. Sí, pero no actualicen. A Santana. Entonces Santana. Sí, el segundo que llegó porque el primero hizo trampa. Se dio la vuelta antes del compa. Den la vuelta bien porque los ando expecteando, chicuelos. Millet desapareció. Fue Santana, fue Santana. Santana. Debe ser finalista. Grupo D. Vámonos. Cinco minutos para entrar. Hola, mi Giovanni. Qué nervios me toca. Walter, mucha suerte. Repítelo. No, 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 bebé. No hay por qué repetirlo. Tienen que dar la vuelta justo donde les estoy poniendo los cochecitos. No pueden dar la vuelta antes, bebés. No pueden dar la vuelta antes porque los ando... Por eso ando expecteando en el chopper. Y por eso los expulso. Hola, mi Fernando Manuel. Gracias por ese bello y hermoso like. Peter, corre. Necesito. Necesito que me ayuden a rushear. Bueno, no. Ron y Alexander, ustedes pueden rushear. Confío en ustedes, compas. No me la hagan enojar. No, es que no van la vuelta donde se debe. Son bien tramposos. Dan la vuelta antes. Dan la vuelta antes los compas. Y vienen a decir que ganaron. Se pasan de lanza. Walter, ¿me ayudas a rushear? Ya estás. Ah, ya vi al Ale Batman también. Nadie ha visto a mi Ale Batmancita. Vamos por el pita. Vamos por el pita, bebés. Recuerden que las 400 reacciones... Oigan, me voy a quitar los pupilentes que ya me calaron un montón. No voy a poder rushear de esa manera. A ver. Acompáñenme a quitarme. Acompáñenme a quitarme los pupilentes. Que no les dé cosita porque me los quito bien feo, eh. Me los quito bien feo. Santi, bebé. Es torneito. Una disculpa. ¿Puedo entrar? ¿Cómo colaborar? Bebecito, ya tengo a los rushears chiquitos preciosos. Ahí voy con el otro. Espérense. Déjenme me lo quito. ¡Ay, ay, ay! Este sí me dolió. Me van a llorar mis objetos. Ya quedó. ¿Qué onda, mi Héctor? Bienvenido. Me van a arder mis objetos. Déjenme ver que no se hayan metido otros que no. Viernes 13. Ok. Todo bien. Que los mate luego, luego. Hola, mi Alan. Bienvenido. Recuerden. Miren qué diferencia. Hasta veo clarito. Nomás que me pellizqué el ojo. Santi, gracias por tu like. Bebecitos, recuerden que si llegamos a 400 reacciones el próximo fin de semana, aparte, bebés, aparte del torneito, vamos a regalar y a sortear otros dos pases. Oigan, sí me pellizqué el ojo muy feo. Héctor, bebé, ¿te ves mejor así sin tus pupilentes? Gracias, gracias, mi Luis. Pues como las Carlos Roses de Ojo Azul. Dije, me tengo que poner mis pupilentes para hacer el cosplay chido. Bebé Héctor, una disculpa, pero ya está lleno el torneíto. Pero la próxima semana va a haber más torneítos en los que pueden participar. Pónganse trucha, chiquillos. Recuerden que los torneos que hago son para todos ustedes, para los seguidores. Todos los seguidores pueden participar, chiquillos. Nomás es que se inscriban. Simplemente que digan, soy seguidor, quiero participar. Y listo, bebés. Recuerden que siempre subo una imagen en la página para que se den cuenta cuando hay torneíto, bebés. Se te hinchó el ojo, George. Como que siento un ojo raro por el pupilente. No, no es cierto. Te pasas de lanza. Let's go. Abel, no, compa. Pues como que necesitas contraseña. Nomás van a entrar los que participaron, bebés. Vámonos. Iniciamos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muchísima suerte a todos, bebés. Alex. Alex Scott. Bienvenido a la página, chiquito, precioso. Bebé, ya este torneíto ya está lleno porque hago como una previa inscripción. Pero, bebé, te invito a que dejes tu notify, que actives la campanita en la página cada fin de semana. Se vienen torneítos bien chidos, bebé. Se vienen torneítos bien chidos. Guerra de emotes. Jalo, pues. A ver. Me mandas un beso, se puede. Te mando dos. ¿Qué onda, mi Dani Díaz? Gracias por tu like. ¿Dónde andabas? ¿Por qué andabas tan perdido? A ver, supera mi Snoopdujazo. Supera mi Chuchuwa. Chuchuwa, 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 guagua. 9.52. Iniciamos la carrera, compa. Agárrense, carrito. Voy en camión, dice el Peter. Ni se atrevan a matarme. Vamos, chicuelos. Dejen su bella reacción, su compartida. Así se puede. ¿Qué onda, mi Gregory? Te mando un besote, bebé. Mis objetos. Que ve tu ruleca, bebé. Andaba luchando por llegar a leyenda. Y llegaste. No, hombre, ¿de qué, mi Héctor? ¿Qué? Me voy para acá. Voy para acá para mi Chopper. Junior, bienvenido. El Peter ya anda haciendo trampa, ¿vea? Anda diciéndole a los chavos que los va a rushear si lo matan. Luis Armando. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bebé. Si no han dejado su reacción, déjenla. Vamos a ver quién es el cuarto finalista de la carrera de la muerte. ¿Eres corredor o rusher? Voy a ir a poner un carro en zona de obras porque luego no me entienden que tienen que ir a dar la vuelta ahí. ¿Qué anda haciendo el Peter? Platícame. Cuatro minutitos para conseguir coche. Cuatro minutitos. Permítanme y dejo acomodo los cochecitos donde tienen que dar vuelta en zona de obras. A ver, déjenme ver si hay carritos por ahí para atorarlos donde tienen que dar la vuelta. Es que luego no hay ni coches. No hay coches. Ah, mira, aquí, 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 aquí. Aquí, merengue, les voy a poner la cuatrimoto para que vean que, ¿de dónde hay que dar la vuelta? ¿Dónde está la cuatrimoto? No hagan trampa, compas. Giovanni, bebé, ahorita estamos en torneito, pero terminando el torneo con mucho gusto. ¿Puedes participar? ¿Puedes participar en las partibitas? ¿Qué hacemos, bebé? Aquí es donde tienen que dar la vuelta. Aquí es donde tienen que dar la vuelta. Ahí. Ahí tienen que dar la vuelta. Déjenme ver por mi chopper. Veme mandando, Soli, bebé. Creo que ya me quité el mobile stream. Estoy como AlexaVSPlays. Bebé, es los que van llegando. Bienvenidos. Recuerden que su reacción nos ayuda un montón. Reaccionen, compartan. Si llegamos a 400 reacciones, el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, bebé, aparte del torneito, vamos a sortear otros dos pases de batalla. Si es que déjenlo. Hola, Alancito. Este es el grupo de bebés. Este es el grupo de... ¿Cómo está mi Alan? Ah, mira, Ricardo te acaba de dejar como estoy, como AlexaVSPlays. Mándenme solicitud. Terminando el torneito los acepto. Hola, Víctor Andrés. Bienvenido. Buenas noches. Va el grupo de Chicuelos. Va el grupo de... Alancito. Gracias por esa bella reacción. A todos los que van llegando, bienvenidos. Preciosos. Dejen su bello, like, su compartida. Pasen a saludar. Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Ah, ándale, papá. El día está listo. Hola, mi Carlos. Bienvenido. ¿Qué andan los compas listos? Buena, buena. Hola, mi Chosti. Muchas gracias. Bebecitos. En cuanto levanta el chopper, le dan. Escúchenme. Recuerden que tienen que dar la vuelta donde están las dos cuatrimotos en zona de obras. Si se dan la vuelta antes y llegan primero, no se vale. En cuanto levanta el chopper. ¡Ale, Eduardo, bienvenido! Miriam, preciosa, bienvenida. Buena suerte a todos, Chicuelos. ¡Arránquense! ¡Denle, denle, 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 denle! ¡No mames, güey! Los choques. Aventaron a la motito hasta la hachi. Pobre motito. Miriam, bienvenida, preciosa. Mira el del carrito. El del carrito verde le ganó y rebasó a la motito. Les pusieron hasta obstáculos. Pablo, ¿cómo estás? El carrito verde va primero al segundo lugar. Van juntitos. Hola, mis Sammy, ¿cómo estás? A todos los que van llegando, bienvenidos. Recuerden que su reacción nos ayuda bastante. Si llegamos a 400 reacciones, ¿ves? El día dominguito vamos a estar regalando otros dos pases de batalla. Hola, Tatis, ¿cómo estás, preciosa? Vamos a ver que sean legales y denle la vuelta donde se debe. Hola, mi Edwin Yesid, bienvenido. ¿Dónde están las dos cuatrimotitos? ¡Hola, Omar! Miren, acá es donde se tiene que dar la vuelta. ¡Eso, eso! Miren, qué compas tan cumplidos. Ahora nomás que no choque... ¿Y el carrito verde, qué le pasó? Chocó, qué show. ¡Hola, Suriel! Yoshuita, Simón, nomás que termine la carrera de la muerte y jalo, bebé. El carrito azul va primero. El carrito cafecito va de segundo. El carrito morado de tercero. ¿Quién será el cuarto finalista para la carrera de la muerte llevarse 880 CP? ¡Hola, mis Tatis! ¡Hola, Freddy! Miren nomás. Vean nomás esa maniobra. El carrito café. El carrito café rebasó al carrito azul. El carrito azul y el carrito café se están disputando. El primer lugar. ¿Quién será el finalista? ¡A la madre! ¡Está bien bueno esto! Mejor que la Fórmula 1, eh. Con permiso. No mames. Van empate. Van literal. Van literal. No mames. ¡Y! Tronaron al carrito azul. Tronaron al carrito azul. El carrito café. Carrito café. El carrito café es el cuarto finalista. Ve la carrera, ve la muerte. Buena, compa. Bájate, bájate para matarte. Bájate para matarte y ver quién eres. Felicidades, amigo. Eres el cuarto finalista. Ya muérete, amigo. Voltex, Voltex, Voltex. ¡No manches! Iba bien peleado. Iba bien peleado el asunto. Y que me truenan al carrito azul. No se pasen de lanza. Va el último grupo. Último grupo, bebés. Permítanme y saco a todos. A ver. A ver. Listo. ¿A quién me lo tronaron? A ver, denme un segundo. Voltex. Cuarto. Bienvenido a la página, chiquito, bebé. Te mando un besote. Bienvenida, Alex. Hasta que por fin se digna venir el compa. Ahora sí. Yo vengo a apoyar a todos. Muchas gracias, bebé. Si May te mataron, compa. Yo reportándome para el Rush, bebé. Terminamos la carrera de la muerte. Y jalo al Rush. Jalo, compi. Bebé, no sé qué va a venir para la actualización. Perdónenme. Perdónenme, por favor. Hola, Luis Miguel. Grupo E. Grupo E, chicuelos. Únanse. Ahora sí, vamos a ver quién va a ser el quinto y último finalista. Para ver quién se lleva 880 CP. Hola, amiga Borrata. ¿Cómo estás? ¿Será casualidad que llegue el Alex y llegue el Gabo Rata? Va el grupo E, chicuelos. Grupo E. Jálense, vénganse. Recuerden que si llegamos a 400 reacciones, chiquitos preciosos, el próximo fin de semana, parte del torneíto. Vamos a regalar otros dos pases de batalla. Alex invita mañana. ¿Cómo que Alex invita mañana? No te entendí. Gilberto Voltex fue el primero en llegar, compañeando, expecteando. Tengo al Ricardo expecteando. Venimos apoyando a los del Clan MN. ¡Eso! Alex puede rushear con nosotros. Si quiere entrar adelante, bebé. El mancorrón. ¡Carleta Muñoz! ¡Mucha suerte, preciosa! Vale cualquier habilidad, bebé. Se vale cualquier habilidad, pero es que ni siquiera la utilizan. Ni siquiera utilizan la habilidad. Ustedes nomás enfóquense en encontrar un cochecito terrestre. ¡Y listo, compás! Morí atropellado. Hola, yo ya llegué de casarlas en la vida real. ¡Pinche Alex! Un poco más de maquillaje. Amigo, pues si andamos haciendo cosplay, ¿qué quieres? ¿Que no me maquille? ¿Que ande al natural y que parezca la Scarlet Roads? ¿O qué quiere, compa? ¿Que no use peluca? ¿Cómo la armamos? ¿Cómo se hacen los cosplay sin maquillaje y sin accesorios? No la entiendo. ¿Yo puedo rushear? Bebé, no, ya tengo a los rushear. Ya tengo a los rushear, muchas gracias. Hola, Nach, bienvenido. Mira, el Renca iba otra vez, compa. Que ya te metiste como cuatro veces. No vale, yo era el del autito azul. Te vimos morir. Te vi morir, bebé. Te vi. Dos minutitos e iniciamos. Dos minutitos. Al natural le serías, bebé, es cosplay. Si normalmente traigo mi cabello al natural, no traigo tanto labio rojo, ni sombra. Es cosplay, Shintewa. ¿Cómo le hacemos, pues? ¿Cómo hacemos el cosplay? Ay, perdóname, Renca, entra entonces, compa. Bebé, pero ya te invité, ya te invité directo. Tienes que poder entrar directo. Gracias, Nelson. ¿Cómo estás? Bienvenido. A ver. Bicho, ¿ya entraste? A ver, déjenme le paso al bicho la contraseña porque no puede ser. Ya te lo escribí, bicho Berto. Hola. Hola, Ulloa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, mi Manuel. Te ves súper bien. Gracias, mi Héctor. Precioso. No, y aguántense, que en Halloween. Me voy a colgar hasta el arbolito de Navidad. ¿Y qué tiene? Me voy a poner de todo. Hola, Manuel. Bienvenido. Déjenme ver que no se anden metiendo otros que no. Que ya hayan corrido. Mira, el viernes 13. Ahí va. No, viernes 13. Ya corriste, compa. Holaíta la bebé. Oh, que la chica. Ale te agrega el código. Ahorita te acepta, bebé. Dame tu número, por favor. Yo quiero, yo quiero juego. Bebé, yo no doy mi, yo no doy mi número. No doy mi número, bebé. A ver, denme un segundito. Déjenme checar algo rápido. Ok. Ya, perdónenme. Perdónenme. ¿El de allá abajo es rusher? ¿Es rusher? Sí. Sí, 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 son rusher. Son rusher, son rusher. Sí, bebé, sí son rusher. Bebé, dejen su vida y su hermosa reacción. No se va a ver a mi hija. No puedo jugar. No pasa nada, bebé. Sí, May. Cada fin de semana armamos torneitos, bebé. No te preocupes. Hola, Miguel. Cada fin de semana armamos torneitos. Qué lachi. Qué lachi. Ya no voy a hacer más cosplay. Con ustedes no se puede. Hola, mi Jorge. Un minutito más y nos vamos con el último finalista. ¿Cómo puedo entrar a tu clan, bebé? Mándame un mensajito, pripado. Héctor, gracias por compartir. A todos los que van llegando, bienvenidos, bebés. Recuerden, recuerden que si llegamos a 400 reacciones, vamos a regalar dos pases de batalla más el próximo fin de semana, bebecitos. Un minutico, un minutico y nos vamos. Gracias, mi Walter. Hola, Ángel. Bienvenido. Vengo a apoyar al manquita de Ivanzos. Eso, mira. Vengan a apoyar. Eso es amor de compas. Que vengan a apoyar. Jalo todos los fines, bebé. ¿Cómo que no? No, no sea. No sea interesado, sime. Y también todos los días que andamos haciendo stream. Todos los días que andamos haciendo stream. Love you, mi Aldo. ¿Cómo están mis preciosas, mis preciosas Fercita y Victoria? Platícame. Hola, Gerardo. Bienvenido. ¿Cómo vamos con esas reacciones? Si no han dejado su video y su hermoso like. Déjenlo. Ahora voy a hacer un desmadre con el roncito. Denle, denle. Este es el grupo E. Un minuto y la iniciamos. Un minuto y la iniciamos, chiquillos. Un minutico. Exactamente. Ya andamos haciendo mañaneros. Mañana sí no les voy a hacer stream temprano. Mañana no les voy a poder hacer stream temprano. Manuel, gracias por compartir. Denme un segundito. Hola, mi Hugo. Un minuto. I'm curls, rifadita la morra. Buena suerte a la compa. Buena suerte a la compa. ¡Bum, chuli! Ya entraron todos. Ya entraron todos. ¿Por qué no? Nos vamos, chicuelos. Muchísima suerte a todos. Hola, Benjamín. No, bebé. Pero es que mañana no puedo. Mañana voy a ir al gimnasio tempranito. Pero igual y en la tarde los veo. ¿Por qué eliminaron un comentario? ¿Qué pusieron o qué? Cuenten el chisme. ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? ¿Te he hecho? Hoy amanecemos. Hola, Eduardito. Gracias por compartir, bebé. 10, 7, 10, 7, bebecitos. ¿Quieres mandarme solicitud, bebé? Es a lo que te refieres. Estoy como Alexa o ese Play. Tal cual así. Mándame solicitud, chiquillo. El baile. El baile. Luis Salazar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Vámonos. No, el WhatsApp no lo hagamos, compa. Ya te escribí cómo estoy por si quieres jugar. Jalo. No, a veces hago stream antes de ir al gym. Pero mañana voy a ir temprano. Alexa, déjame entrar a tu clan. Sí, bebé. Mándame mensajito y jalo. ¿Qué pasa? Mira tu foto como el Burritas Gaming que prometiste. No te hagas. Tú me debes algo y lo sabes, Alex. Tú me debes algo y lo sabes. Bueno, a ver si de una vez encuentro armita aquí. Que luego batalla para matar al otro, compa. ¿Por qué nunca hay luta aquí? Está bien pedorro. Aquí hay una armita. Ya la tengo. Mándala. Mándala. A ver, para dar el visto bueno o mal. No es cierto. No es cierto. No es cierto, pero si quieres mandarla, adelante. ¿Qué pasa? Se lanza. Claro que sí, bebé. ¿A quién me mataron? Me mataron al Alex. Al Alexander. Hola, Johan. Sí, bebé. Todos pueden entrar. Todos pueden entrar al clan. Faltan tres minutitos e iniciamos. Aquí me voy a esperar. Tres minutitos. Jalo. A ver. A ver si es cierto. Quiero ver. Quiero ver. Alexa, me mataron. Ya vi. Alexander. Ya salió la actualización. Pero honestamente, no creo actualizar ahorita, bebé. No creo actualizar ahorita. Denme un segundito. Denme un segundito. Lito, Lito, Lito. Lito, Lito. Hola, mi Johnny. Es que, ¿saben qué? Tenía un pendientito. Pero ya quedó. Perdón, te mandé un mensaje por la página. Ignorado de que aquí no te ignoramos, amigo. ¿Cómo estás? Joanicito, gracias por compartir. Jalo. A ver. A ver. Quisiese ver eso. Me pasó por arriba sin piedad con camión. No, vamos. Mi Alexander. Nos vas a hacer falta, bebé. Hola, Valentín. Bienvenido. No, espérense. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar en directo. ¿O qué? Alex, vete actualizando, pues, bebé. Los que quieran jugar vayan actualizando y ahorita terminando la carrera la actualizamos. Falta, falta, ¿eh? Falta, falta un minutito para que vengan los demás corredores. Faltan, faltan. Acuérdense, dar la vuelta bien a esta zona de obras, ¿eh? A la mitad de zona de obras. Espérense, espérense. Ahora no los va a molestar el jet porque lo atropellaron. Así es que tienen suerte, compas. Muchas gracias, Helenita preciosa. Espérense, espérense. Falta un minuto por si falta otro corredor. Tranqui, tranqui. El premio se va a Dominicana. Ahí está, ahí está el jet otra vez. Y, chavos, no se salvaron del jet. Una disculpa, llegó otro jet. Un motor que le está creciendo para que le va a ir. Ok, levanto el chopper y se jalan, ¿eh? Allá voy. Ah, falta, falta, falta eso de la moto. Jálate, compa, jálate. Dejen que se ve la vuelta, dejen que se ve la vuelta. Levanto el chopper y nos vamos. Buena suerte, compas. Jálense. Helenita, gracias por compartir, chiquita preciosa. Yo viciéndoles que no jet. Llegó otra jet. Van cerraditos los compas. Ahora no hubo choques, ahora aún no hubo altercados. Ya les están poniendo ataque de racimo, carrito azul. Oigan, lo que me he dado cuenta ahora con la carrera de la muerte es que esos carritos de dos son como los que más, más corren, ¿eh? Más que las motos. Yo pensé que la moto era como lo más rápido. Hola, mi Chris Jr. Hola, Paulinito. ¿Cómo estás? A todos los que van llegando. Bienvenidos. No olviden dejar su reacción, su compartida. Les ponen hasta obstáculos, se pasan de lanza. ¿Cómo estás, Paulina, bebé? Esos dos carritos azules van empatadillos. ¡Ah, la madre! Ya hubo choque, ya hubo choque. Todo legal, todo legal. Vemos, veamos que den la vuelta legal. Andenles, andenles. No seas mamón. Hubo choque supremo. Y el greco iba adelante y me lo tronaron. ¡A la madre! ¿Puedo decirte algo? Sí, puedes. No mames. Los que iban primero valieron. Ese carrito azul. Ese carrito azul, tú puedes, compa. Estoy actualizando. Ok. Gabriel, ya te mataron, compa. Ese carrito azul va de primero. A ver si no me lo truenan. ¡Agnil! Bienvenido a la página, chiquito precioso. Espero que disfrutes del stream. Bienvenido. Besote, bienvenido. Besote, bienvenido. No choquea, me chocaron. ¿Cómo estás, Alberto Gutiérrez? Ya me le dieron un fjotazo al compa, eh. Ya viene tocadito. Vamos que sí se puede, vamos que sí se puede. Y este compa ya sobrevivió a dos bazucasos. Y va de primero. ¡No mames! Me lo mataron. ¿Ora? Y ya no hay más corredores. ¿O qué pedo? Ahí viene una motito. No mames. Ahí viene una cuatrimotito. Ya acuérdense que el último que quede con vida. Vienen dos carritos. Vienen dos carritos. La cuatrimotro y el antílope. La cuatrimotro y el antílope. Y el antílope llegó primero. Vente, amigo, bájate. Bájate, bájate, amigo. A ver quién eres. Dana. ¡Buenísima! Dana. Yo dije, ya me dejaron sin corredores los caras de cola. Dana, felicidades, compa. Bueno, tronaron a todos los que iban primero. Se pasaron de lanza. Se pasaron de lanza, no manches. Felicidades, Dana. Felicidades. Ahora sí, bebés. Se viene la final. Donde se decide todo. ¿Quién será el ganador o la ganadora de esos 880 CPs? Denme un segundo. A ver, Dana. ¡Vámonos a la final! ¡Vámonos a la final! ¡Hola, Belén! ¡Ay, perdón! ¡Vámonos a la final! Aquí es donde se decide si vira el ganador o la ganadora de los 880 CPs. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Midana preciosa! ¡Vámonos! Muy buena la carrera. Se pone muy chida la carrera de la muerte. Medio que se la... A ver, ¿dónde están los finalistas? ¿Dónde están los finalistas? Nos vamos, chicos. Marcos y Pólito. Bienvenido a la página, chiquito precioso. Edm, Wallet, Santana, Voltex y Dana. Chavos, tienen cuatro minutos para entrar. Te atropellaron al Alex. Se pasan de lanza. Se pasan de lanza. El Alexander ya estaba... Pero mira, todo pasa por algo. Ahora se pusieron muy rushers. Si no, tipo, y no sobrevivía ninguno. Dos minutitos. Entranle, bebés. Recuerden que si llegamos a 400 reacciones, Si llegamos a 400 reacciones, el próximo fin de semana se van otros dos pases de batalla. Puedo hacer rush, bebé. Ya tengo los rushers como es la final. No quiero que se emocionen tanto. No quiero que me rusheen tantísimo. Quiero que anden, anden tranqui los compas. Déjenme les pongo falta Santana, Dana, ah no, falta Dana y Voltex. Dos minutos e iniciamos. Ya entró. Oigan, pero no se me pongan tan rushers con los compas, eh. Tranquilitos, tranquilitos. Tranquilitos, tranquilitos. No me los rushen tan salvajemente. Dana. Dana y Voltex, que nos vamos sin ustedes. No manches. Alejandro atropelló uno sin querer. Mira, ya llegó el que te mató, Alexander. Ya llegó el que te mató. Bebé, iban como 10 hasta adelante y me los fueron tronando a todos. Se pasaron de lanza. Sí se pasaron de lanza. Yo atropellé uno sin querer. Ya llegó el Alejandro que te atropelló, bebé. Falta Dana. Dana, no vas a entrar, compa. Fuiste la primera. Fuiste la primera en la última. Bebé, un minuto, Dana. Y si no te quedas, fuera. Hola, Luni, bienvenido. Mira, el Iván su bien listo, el compa. No, compa. Tú ya fuiste. Dana, 10.15. Vamos a iniciar por tu bien. Éntrele, compa. Éntrele para que participes. Ah, y el Alexander dijo que lleve a entrar, vea. ¿Ya entró el Alexander? No. Yo entro por ella. Ve nomás, al principio de la partida con un camión. Lo siento mucho, bro. Piché Alejandro, güey. Hola, Eduardo, bienvenido. Estaba listo para rushear mi Alexander y me lo atropellaste. Ya, ya entró la Habana. Bebés. No, vamos. Muchísima suerte a todos, chicos y los... Estamos en la carrera final. Aquí se decidirá. ¿Quién de estos cinco corredores? Será el ganador de los 880 CPs. ¡Vámonos! ¡Fuga! Vaya, pues. Se disculpó. Se disculpó. No, no. Déjenme por lo menos dos al final. Hola, mi Dios. Alexander. Ya no entraste. Yo entré en vez de la Dana. ¿La Dana ya entró? La Dana ya entró. 10, 20. Vamos a iniciar. Muchísima suerte a todos. Muchísima suerte a todos. Los bebés dejen su bella reacción y su compartida. Si llegamos a 400 reacciones, el próximo fin de semana. El próximo fin de semana regalamos, aparte del torneito, dos pases de batalla. Saca los emotes, pues, compa. Hola, Osvaldo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Vente, amigo. Te voy a dar una nalgada de la suerte. Ponte para la nalgada. ¡Eso! Yo le di agarrón de nalga. Buena suerte. Buena suerte. Ay, no, ma. ¿Qué onda, mi Brandon? ¿Ahorita armamos alas? Jalo. El corazón. Sí, bebé. Ahorita armamos alitas. Hola, Carlo. Carlo, bienvenido. Ay, mi cámara. ¿Por qué la quité? Ya. Perdónenme. Se viene la final, chiquillos. Muchísima suerte a todos. ¿Quién será el ganador o la ganadora? ¿El corredor o la corredora? Que se lleve esos 880 CPS. Brandon, mientras dejes tu like, compa. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué pedido. Traigo alergia en mi nariz. Me pica un montón. Ayuja. Hola, Milán. Aquí es donde dan nalgadas en el lobby. Claro que yes. Claro que yes. Cuatro minutitos. E iniciamos. Jalen a su nalgada. Jalen a su nalgada. Ya tenemos al primer corredor. Primer finalista. Listo con su moto. Todavía falta. Todavía falta. Jálense, compas. Seis reacciones y llegamos a las 300. Si no han dejado su bello, me gusta, me encanta, me divierto, me sorprende la compartida. Déjenla. Yo quiero nalgadas también. Ahorita que juguemos, te doy tu nalgada, tranquilo. Hola, Susana. Ya tenemos a dos corredores. No olviden dejar su bella reacción, compas. Así se van a ir en la aberta. Falta un corredor. Ah, no, faltan dos corredores. Aguántenme. Todavía tenemos dos minutitos. Veme mandando a Soli, Alejandro, si no te tengo. Ya viene otro corredor. Por ahora, ¿para dónde va el compa? Ha de haber pensado que era en otro lado. Aquí se inicia, amigo. Ya viene, ya viene. Uno más. Falta un corredor. ¿Quién sabe dónde anda el compa? ¿Dónde estás, amigo? Dejen que llegue y la iniciamos. Un minutito. Un minutito. ¿Dónde está el compa? Ricardo, ¿no ves dónde anda el otro compita? Buscando su coche. Ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene. Oigan. En cuanto levante el coche, le dan, ¿eh? ¡Buena suerte! ¡Amonos! Alejandro, bienvenido a la página. Hay una nueva universidad. Júralo. 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 Ya quiero actualizar. Tú veme diciendo que hay de nuevo. Se la están hasta refrescando. ¿Qué tú vas a ganar? Órale. Te voy a atropellar, cara de cola. Gregory, me parece perfecto. Se me cerró. ¿Y eso, Leo, por qué? Estamos viviendo la final de la carrera de la muerte. El jet ya los está esperando con todo. Les están poniendo hasta escudo. Los compas, como buenos corredores, sortean todos esos obstáculos. Y hasta el jet. ¡Alarón! Bienvenido. El carrito amarillo se posiciona como en primer lugar, pero el segundo carro dice, claro que no, mi siela. Voy por ti, compa. Eduardo, gracias por esos 427 días. Ahorita vamos a actualizar para jugar. A ver qué hay de nuevo en la actualización. Así se vive la final. Con Alexa, V.C. Play, si la carrera ve la muerte. Ya me voy a calmar. Perdónenme, bebés. Me gusta narrar los torneítos. Pido una disculpa si los hago sentir incómodos. Vean esos dos carros. ¿Qué pido? Ya lo rebasó el compa. Ya lo rebasó. ¿Ese es corredor o nomás se está estorbando? Muchas gracias, Aaroncito. Oigan, aguantin. Acá es donde tienen que dar la vuelta. Voltex. Mira, ese compa no dio la vuelta bien. El primer compa no dio la vuelta bien. Le faltó, le faltó para la vuelta. Ay, amigo. El único que dio la vuelta bien es ese compa, el de amarillo con rosa. Ese de amarillo con rosa. Kevin Robinson. ¿Será que ese es el ganador de los 880 CPs? Narra que se te da bien. Gracias, Alejandro. Tú me echas porras, ¿verdad, bebé? Estamos viendo al ganador de los 880 CPs. No me lo han tronado aún. Se va posicionando como el primer lugar. Y claro que dio la vuelta en el lugar correcto. Son bien tramposillos, aunque le pusimos chopper y carro. Dieron mala vuelta. Los di. Le aventaron un ataque de rasivo. Y estamos viendo. Estamos viendo al ganador de la carrera de la muerte. ¡Buenísima, compa! Échate tu emote chido de que eres el ganador. Échate tu emote. ¡Es tu momento! ¡Es tu momento, amigo! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa, babona! Gracias, gracias, gracias a todos mis seguidores. Gracias, muchas gracias. Véngase para la nalgada de la suerte. Véngase, véngase. ¡Eh, eh, 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 eh! La nalgada. El agarrón. El agarrón. Ok, amigo, felicidades. ¡Felicidades! ¡Eh, eh! Oigan, ¿por qué me matan caras de hijos de eso? ¡Eh, déjame, Bright! Muchísimas felicidades. 880 CFs para ti, compa. ¿Nos hacen falta los efectos, vea? Oigan, pues vamos a actualizar de una. A ver, permítanme. Vamos a actualizar. Vamos a mi App Store. Vayan, vayan, este, actualizando para que... ¿Cuánto se tarda? Call of Duty Mobile. No, espérate, ¿qué estoy haciendo? Apárense, apárense. Ya andamos actualizando. No, 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 Walter. Había, había hasta coches y choppers ahí. Hola, Fabio. Muchas gracias, bebé. Había hasta choppers donde tenían que dar la vuelta. Hola, mi Ignacio. Pusieron cochecitos los compas. De todos modos, ni siquiera llegaste primero. Te tronaron. Hola, mi Fabio. Me quería bajar al primero, dice. De todos modos, ni llegaste, Walter. Y mira, ahí la vienes a hacer de tos. Shintewa. Vayan a actualizar, vamos a actualizar, vamos a ver qué hay. Bright, escríbeme a la página, por favor. Muchísimas felicidades, compa. Es el ganador de la carrera de la muerte. Bebés, una reacción. Una reacción y llegamos a las 300. Me regresé. Ay, Walter, si ya habías dado mala vuelta, compa. De todos modos, creo que hasta te tronaron. No te preocupes, mi Walter, no te preocupes. Se vienen otros torneitos mamalones. Les digo que el próximo fin de semana no va a haber carrera de la muerte, pero va a haber un torneo bien chido de escuadras. Va a ser torneo de Rush en los aires, chiquillos. Vayan preparando. Hola, Mazariego, pero qué milagro. Me salí. Ay, Walter, ya pareces yo cuando los compas se separan. No seas enojón. Freddy. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Va a haber, va a haber, va a haber este torneito de escuadra el próximo fin de semana. Chido, compas. Preparen a su escuadra. ¿Ya actualizaron? Vamos a actualizar, vamos a actualizar, compas. Vamos a actualizar para ver qué trae, qué trae de nuevo la nueva actualización. ¿Quién ganó? Ganó. Nuestro compra. EDM Bright. Un aplauso. Ya le voy a poner efectos de aplauso. Perdónenme, no sé cómo ponerlos. Torneo de qué? Carrerita de la muerte. Ah, el próximo fin de semana va a ser Rush en los aires. Tienen que armar su escuadra, compas. Robinson, tú que eres colaborador, ahí en el grupo de colaboradores, ¿quién quiere participar en el torneo de escuadras? No tengo escuadra. Y jala. Jala, bebé. Va a estar bien buena, va a ser por 1680 CPs. Va a ser Rush en las alturas. Van a estar las escuadras en chopper rusheándose. El primero, jaja, ok, no sé. Todos dejando su bello like, su compartida, su me gusta. Falta 96 reacciones y llegamos a 400 reacciones, bebés. Si llegamos a 400 reacciones el próximo fin de semana, aparte de ese torneito, vamos a sortear dos pases de batalla. Oye, ya que te robaste el micrófono, ya que te... No, mi Fabio, lo siento, bebé. ¡Hola, Leo! Yo ya tengo dueño, compa. Yo ya tengo dueño. ¡Está hermosa! Se ve bien. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Se ve padrísimo. Se ve muy, 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 muy padre. El nuevo inicio. Alexander, ¿dónde dijiste que era la nueva ciudad o qué? Para ir a verla en corto. Me gusta, ¿eh? Voy a hacer ese cosplay de la mona. Ayuda. Flotando. Se viene cosplay de esa mona de cabello moradito, compas. Vamos a hacer cosplay, ¿eh? Me falta nomás la peluca. Ya tengo las botas, ya tengo el pantalón, ya tengo la chamarra, los guantes. Me faltan las rodilleras. Pero todo lo demás ya lo tenemos. Nomás me falta que me llegue la peluca a tiempo y listo. Y si no llega a tiempo, no pasa nada. Si no llega a tiempo la peluca, no pasa nada. Lo vamos a armar porque lo vamos a armar. Está muy bonito. Vayan actualizando para jugar, bebés. Vayan actualizando. Vamos a ver qué trae la nueva actualización. El domo está en Downtown. Ah, ok, Fabio. Poco. Pues celoso no soy. Oye, el Fabio este atrevido. Ahorita nos vamos a ir a descubrir todas las nuevas cosas de la actualización. A todos los que van llegando y que no han dejado su reacción, compas. Déjenla. Recuerden que nos ayudan un montón reaccionando, compartiendo, pasando a saludar. Se tarda un montón. Tendré que reiniciar, ¿no? ¿Verdad? Como que se tardó así. Denme un segundito. Estoy actualizando algo por acá. Lito. ¿Qué es eso de Downtown? Downtown. Lo escribió mal, pero es Downtown. Es una parte. Ya se me actualizó. Y le damos. Sí, bebé, córrele. El ambiente todavía se tarda un montón. Hasta me dan ganas de ir al baño. Tengo ganas de hacer pipí. No sé si ir mientras en lo que esta cosa se descarga. Gracias. Tengo que agradecer a los rusheadores. Al espectador Ricardo. Muchas gracias, chiquitos preciosos, por su apoyo. En la carrera de la muerte. Se están descargando el package necesario. Abre y cierra. Ya va entrando, ya va entrando. Gaby, gracias por ese bello hermoso like. Me encanta la nueva mona. Ya tengo hasta los guantes. Ah, no, es esta mano. Estoy perdida. Aquí te esperamos. Gracias, bebé. Ah, o sea, sí voy al baño. Va. Espérenme, voy corriendo al baño, eh. Los dejo, los dejo con la sillita y la actualización. No me tardo, no me tardo. No, 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 no. Regresamos. Regresamos, regresamos. Mi personaje favorito es Manta Ray. ¿Has hecho eso? Bebé, hice el de Manta Ray de... A ver, espérenme que me votó. Hice el de Manta Ray, pero el de la Champions. ¿Sí sabes cuál? Volví. ¿Andamos actualizando, bebé? Habemos actualización. Call of Duty Mobile. New Vision City. Claro que lo vamos a ver. ¡Claro que lo vamos a ver! Voy a hacer ese cosplay. Me encanta. Motoko. O sea, nos vamos a aprender lo que dice. Muy chépeto. ¿Quién se bajó a dos? El único, el inigualable rusher. Picho. Me gusta, ¿eh? ¿Y este mono? ¿Y este mono mona? Me agrada. Se ve bien bonito. ¿Sí, bebé? Nada más que tengo que descargar todo, ¿no? Faltan algunas cosillas. ¿Ya descargaron? ¡Ya descargaron, chavos! Se ve bien bonito. Está guapa la monita Gaby. Me encanta. La motoko. ¿Qué nos falta por descargar? Nos falta poquito. Mientras cobramos las recompensas. Tu P90, dice. Bebé. ¿Quiénes llaves cargaron para invitarlos? Hola, mi Brandon. Bienvenido. ¿Quiénes llaves cargaron para invitarlos? ¿Llaves cargaron? Moto, 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 comoto. ¿Cómo? Moto, moto, moto. ¿Ya quedó todo? ¿Me faltan algunas armas? Ok. ¿Unos mapas? Ok. ¿Tienes el internet de la NASA? Sí, tengo buen internet. Gracias a Dios. ¡Hola, mi Guzmán! 309 reacciones. Sí pago buen internet, chiquitos, para no andar batallando en el stream. En eso ando. Va, descarguen para que rushemos. Yo descargué, pero iré a cenar, termino y juego. ¡Halo, Alan! ¡Halo! ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Aún no se les descarga a ustedes? ¡No! ¿Por qué? Me hubiera esperado entonces para actualizar. Me encanta. Me encanta esta temporada, ¿eh? Oigan, si nos parecemos o no. No sé si quiero tu espacio, tu internet. ¿Qué espacio, preciosa? Habemos nueva actualización. Oigan, ¿a quién me parezco? ¿A la Scarlet Road? O a la Mara. ¿Ustedes tienen internet? ¡Ay, se pasan de lanza! ¿Qué falta, qué falta? ¡Faltan los mapas! A mí también me gustó muchísimo esta temporada, ¿eh? Me gusta un montón. Digo, falta que veamos. No mames, ¿saben cuál ruleta me encanta? Me encanta la ruleta que va a salir de la mona de la máscara. Ese cosplay lo vamos a hacer, chavos. Lo vamos a hacer también ese cosplay. No me importa. Scarlett Johansson, normal. Bueno, eso sí. Está muy guapa la compa. Es fácil el celular, dice. Ya no vendré porque llego y me... ¿Quién te baneó, chimoso? ¿Quién te baneó? Hola Ernesto, bienvenido. Juego en un iPhone 13 Pro Max, bebé. Es verdad, también ese... Ese, ¿cómo se llama? Ese carrito. Y esa skin la vas a tener. Gracias, Ricardo. Estoy segura que ese... El cosplay que me falta por hacerles que les dije. Me falta un cosplay de una mona que ya salió desde hace tiempo, pero que está chido. Me falta ese cosplay, me falta el de Motoko. Y el de la mona esa de la máscara blanca, estoy seguro que va a ser de los mejores cosplays. Se los aseguro, o sea, le invertí un montón. Voy a andar hasta tatuada, compas. Hola Santi, bebé. ¿Por qué se tardan tanto los mapas, chintegua? Bueno, ya falta poquito. Esperemos los mapas. Fue bonito mientras duró. Aldo, ya vas a empezar de sentido. Y hasta pareces la otra mujer que se fue del stream. No es cierto. Discúlpame, discúlpame por compararte de esta manera. Everson, gracias por compartir. Oye, sí es cierto. Yo quiero esas alas. Yo quiero esas alas. Se ven bien padrísimas. Se ven hermosas y preciosas. No sabía que podía estar en el stream jugando. Ahora, ¿cómo? ¿Quién ya actualizó para invitarlos? No manches, ¿cómo tarda? Ese ni me lo... Ese ni lo... Hola. Perdón. ¿Qué onda mi Giovanni? Bienvenido. Ah, entendí te mamaste y yo sí, perdón. No le debí de haber dicho. Estoy en el juego. Ahorita te invito a Alexander. Es que oye, ¿quién te baneó? ¿Quién te baneó? Se crean enemigos en su cabeza. Ahora sí, eso me dolió mucho. Es que nadie te baneó. Voy a Alexander. Creo que ya quedó todo. Ah, me falta el Inertown Temple. Dana, bebé. Participaste y quedaste en la final. Felicidad, chiquita preciosa. Hola, Emanuel Molina. Ya, ya. Me disculpo, me disculpo, me disculpo. Nos falta nomás este. Este. Pero, ¿cómo te va a banear si no tiene mod? Porque no tiene su cuenta. ¡Listo! Creo que ya, ¿verdad? Ay, ¿qué me falta? Ya. Ya, 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 ya. Eso estuvo bueno. Ya, perdónenme. Se dijo y se... Ajá, que andan ahí con sus enemigos fake. No, compas. Nadie los odia. No, Tualdo. Hablo ya de las otras personas. Ya, que luego no me aparecen. Ya me actualizó, creo. ¡Vámonos! No lo sé, Rick. ¡Hola, Amy! ¿Cómo estás? Cambió mucho lo del operador en ver... ¿En serio? ¡Ya quiero! ¡Ya quiero ver! Hola, Chavis. Bienvenido. Así que de Robinson todavía no te sale, bebé. ¡Chequen para que actualicen, chiquitos preciosos! ¡Hola, Noel! Hasta me lo dijo por WhatsApp. Lo voy a descarar. ¿Pero cómo? ¿Qué te dijo? ¿De lo que yo dije? ¿O de que te baneó? Ya no entendí. Ya me perdí. Invita. Sí, bebés. Actualicen. Estoy terminando de actualizar. Me faltan solamente las armas. Y listo. Le damos. Le damos. Ya andamos con la nueva actualización. Vamos a ver qué trae. ¡Híjalo! ¿Cómo que te gusta el bebé, Lalo? ¡Ya! ¡Estamos a 2%! ¡Ay, ya! ¡No manches! ¡Ya! ¡Sí! ¿Quién es la ciudad cibernética? Se tarda. Bebé, eso es lo que me he hecho una... Hola, mi nombre de espinosa. Bienvenido. Esta cosa... Mira, me dijo. Te doy 15 minutos de van. Nomás por diversión. Está loco, Lexa. Ando baneado. ¿Cómo lo voy a banear? Ya basta. ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Operadores! Falta .6% Se pasan, loquillos. Ya que se carguen los mujeres soldados. Si no, los voy a ver como botsitos. Jálense a descargar para que echemos partiditas, bebés. ¡Listo! A ver. Dice el ron que ya... ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! La inicié. Espérame, espérame, bebé. A ver, espérame. Espérenme. Espérenme tantito. Una hora de stream. Nada más nos vamos a echar una partida. No es cierto. A ver, espérenme, espérenme que ya me... ¡Ron, salte, compa! ¿Y el Alexander? Buena, buena. Yo no veo al Alexander, chavos. Yo no veo al Alexander que quería entrar. ¡Ay, ya lo vi! No, Alex. Alex, ¿dónde estás, Alex? Vamos a verle. Hola, Dubán. Hola, Davies. El Alex Hill. No sé, Alex, Alex. Lo voy a whatsappear. Espérenme. ¡Vamos al Rush! ¡Vámonos! Pero Alex así se pasó. Rompió mi coco. Pidió una disculpa, pero es que te viste como cierta personita que no nombramos en este stream. Me recordó, me recordó sus problemas mentales. Pidió una disculpa. A ver, ¿dónde está la ciudad? Ya la vi. Nueva visión. Para allá vamos, papá. ¡Hola, Mario! Bebé Peter, ¿por qué no aceptaste? Manda, bebé. Métete a las clases, ¿ya viste? Va a haber nueva clase. Disruptor. Psychosis. Fortaleza. Ninja. Rebote. Rebote y rebota. Fortaleza. Observador. Me gusta, pero me asusta. Ya, bebés. Ya hay nueva actualización. Actualicen, compas. Actualicen. Ya me voy a pasar. No, mames. No, yo sí me asparé a descargar todo. Ah, ok, ok. Papelalo. Robinson, habías dicho que te ibas a comprar el S21, bebé. Ya te escribí, Alexa. Ok. Eduardo, gracias, bebé. Vamos, que sí se puede llegar a las 400 reacciones. Compartan. Dejen su reacción, compas. Ok, nos vamos a ir directo a la ciudad cibernética. Seguro se van a ir todos para allá. Vámonos. El ninja. Vámonos, compas. Sin miedo. Vamos a probar nueva visión. Ay, los santos. Todavía no reinician los rangos, chiqui. Vienen todos para acá. Como que todos quieren probar. ¿Qué pedo? Ember cae de nuevo. Me gusta, me gusta. Ay, no. Cae luego, luego. Con compas. Oye, se ve bien mamalón. ¿Ya agarraron un arma, bebé? No, traigo Raytec. Ayuja. Ayuda, 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 ayuda. No quiero morir. Papá, la Cucu 9 en el piso otra vez. La Cucu 9 en el piso otra vez. Oye, la Cucu 9 en el piso otra vez. Oh, la Faro. Oh, papá. Ay, Dios mío. ¿Qué es el piso otra vez? Ya está la Cucu 9 y la Faro, chavos. Uuuh. No traigo placas. Ayuda, señor Stark. Yo no traigo arma. Acá hay una MX-9, bebé. Hijos de su Mouser. Guay, te cayó uno. Ay, no. No. Me mataron. Me mataron con granadazo. Mugres caras de cola. María, bienvenida a la página, chiquito, bebé. Uu, papá. Está bien padre. Oigan, vaya, por favor, por mí. ¿Y por qué no me aparece mi placa y mi cajita? O sea, ya no voy a poder revisar mi plaquita. Yo que soy tan mensa y siempre se me pierde mi caja. A mí me gustan más dos Android. A mí me gustan los dos, bebé. Agarren mi loot, se los regalo. Al Alexander se le fue el internet. ¿Baño portátil? Guacala, qué feo nombre. A mí no me gustan los baños portátiles. Yo creo que prefiero hacerme pipí en mis calzones. Güey, huelen bien feo. Mi temor es que alguna persona llegue y me empuje al baño portátil mientras hago y se derramen líquidos sucios. Bien loca la Alexa, perdónenme. ¿Dónde está la placa de... Este... No, bebé, no conozco el mapa, bebé. Creo que hasta abajo, exacto. Por ahí, por ahí. Creo que hay trampas, bebé. Me marea un poco, pero me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Ok, ok. No voy a alcanzar a ir con ustedes. Voy a dormitorio por... ¿Chopo? ¿Chopo? ¿Dónde está Picho? Ok, de nuevas armas. Ya vimos en el piso la QQ-9 y la Faro. Ahorita vamos a ver. La Kilo regresó. La Kilo ha regresado al piso. KN-44 ha regresado al piso. Como tomando lista. ¿Están bien, amigos? Sí. Swarthish ha regresado al piso. Hay un montón de armas nuevas, eh. AGR que no nos gusta. La dejaron. La dejaron en el piso. Siento que las granadas de verdad como que bajan otra vez un poquito más, eh. Siento, no sé. Las van. La Faro, vente conmigo, chiquitita. Vamos a recuperar el piso. ¡Norra! Anda abajo, anda abajo, anda abajo. Ya voy para allá. El nuevo subfusil. A ver, no me lo he encontrado. ¿Qué es lo que está escondido? Porque habían dos. Bebé, ya traigo chopper. Nos vamos con ellos. Vente, mi Alexander. Llévate tu chopper y yo me llevo el mío por cualquier cosa. ¡Hugo! Bebé, ahí vamos. 12 segundos y se cierra la zona, eh. Enfadas, ¿eh? ¿Quieres otro van? ¿Cómo hiciste para ir tan rápido, Alexander? Le metiste turbo, ¿verdad? ¿Qué gasolina le pusiste a tu chopper? De la roja. Sí, vean. Bicho, ya va por ti el Alexander. Bueno, ya vamos. Ya, qué más cara. Y vengan todavía mucha gente aquí. Sí, todavía hay gente. Ya viene la zona, eh. Salte de ahí. ¿Cómo te puedes salir de ahí? No sé. Apenas si duras. Sé cómo. Que no me hables. ¿Qué no entiendes, Celaldito? Uy, sus peleas de maridos. Ya aparecen el Félix y yo. Que no me hables. No me hables, Celik. No me hables. ¡Ale, Enrique! ¿Cómo estás, bebé? Bicho, me da miedo entrar con el chopper ahí. Ciento que puede explotar. No tengo miedo. Ya ve el Alexander. A ver, ¿ya entró? ¿Ya entró? ¿Juga? Creo que hay un escondido por ahí. Está bien. Sí, no campeando, sí. ¡Vámonos! ¿Cómo dice rápidamente que comience la fiesta, fiesta? Tengo a dos compas acá. Vienen. Ya traen armas ustedes, ¿no? Ya. Yo no. No los veo. Aquí, aquí, aquí tengo gente. Me voy a aventar, chavos. La vida es un riesgo. No me fucking importa. Ay, ya. ¡Vámonos! Lo bajé, pero casi me bajaba. Mira, al chopper también se le baja la vida. ¿Pero vení por mí? No fue porque estaba chocando, ¿no? Ah, no, vengo con este, el 3. Se salió el pussy. Amigos, ayuda. ¡Uy! Aquí está la nueva. La nueva arma. Denmela, papacito. Vente con mamá. ¿Cuál nueva arma? La, ¿cómo se llama? La switch the bolt. Switchblade. 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 Sí, oigan, vengan por mí. ¿Por qué se puede hacer? ¿Por qué se puede hacer cola? Cruz. Vamos a creerlo de Karen 3. Ve por Ropsito Rosa, bebé. Quiero probarla. Hola, Enrique. Gracias por estos otros 389 días. ¿Pero qué? ¿Es un fusil o...? Es un subfusil, bebecito. Es, creo que con la que va a venir la motomoto, cotomoto, motomoto, motomoto, motomoto. ¿No? ¿Cómo se llamaba, Aldo? ¿Quién era? No, ¿eh? ¿Por qué se tiraste, bicho, chintegua? Porque aquí ve gente, pero ya se me va. Bicho, vamos a ir con Ron. Ah, pues los alcanzo. Cara de coliplau. ¿Por qué, Aldo? ¿Cómo se llamaba el compa? Hola, Michelle. Michelle, ve descargando la actualización para rushear. Yo todos los veo como bots. Y me hacen más tantas pedazos. Qué exagerado es nuestro chopper. Es decir, te bajas, chopper, porfa. ¿Se atoro? Sí. Ya lo tocas y se le baja luego, luego. Qué nena, ¿eh? Qué nena. Ay, qué mensa. Quería probar. Quería probar un arma y se me olvidó. Hola, Michelito. ¿Por qué la carita triste, bebé? Vamos al otro drop, ¿no? ¿Por qué la carita? X. Vamos a rushear. Se fueron, Alexander. Está yo que quería probar el nuevo... El nuevo... No, mira, sí están allá arriba. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Sube, bebé! ¡No, bebé! Acá, acá arriba. Quiere probar el nuevo subfusil. Oye, quería probar el nuevo subfusil. Envidioso. ¿Qué me fucking importa? Se bajaron, se bajaron, se bajaron. Vamos, 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 vamos. Tenemos como a tres o cuatro, ¿eh, bebé? ¿Qué? Lo quieres probar y lo matas con el otro. Ah, pues porque estaba de lejos. Luego el Alexander me lo roba, el cara de cola. ¿Verdad, Alexander? Se han de haber ido exacto hasta arriba, ¿no? ¿Y los enemigos? Creo que hasta acá arriba. Hola, Miguelito, gracias por compartir. Hola, millón. ¿Cuándo bajan de rango? Creo que como el cinco, bebé. Cuando salga el nuevo pase, ¿no? No, no, no sé. Creo que martes, miércoles. ¿Dónde, bebé? Ah, no. ¿Sí o no, pues? Me confundí. No, estos compasos nos perdieron, bebé. No, 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 no. No, 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 no. ¿Están acá, están acá? No, mono, ¿por qué no vuelas? Te compro alas y no vuelas, chintegua. Te vuelvo a comprar algo. Por aquí había tiros. Hijo de tú, qué campero, compa. Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. A la madre. Que se te ocurre cara de cola, ¿eh? Bebé, no lo veo. Creo que se cambió de lugar. No mames, no lo veo. Agua, se metió una granada. Rebobinó, rebobinó. Oigan. No, como que no te pareció la actualización. Oigan, vamos a buscar gente en el chopper, ¿no? Sí. ¿Y el chopper? Hasta arriba lo dejé. De esta casa. Ahí voy. ¿Cómo vamos a subir? No sé. No, bebé, no mames, no alcanzo a subir. Pinch y ninja. ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que lo mate? A la madre, a la madre. Alguien me estaba dando de acá atrás, ¿qué pedo? Sí, aguas. En esta casa hay una niña. ¿Dónde, dónde, dónde, bebé? Aquí, aquí hay uno. Baño por Teti. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta el subfusil. Sí, bebé, directo en la Play Store. O sea, no esperes que te aparezca así nomás de... Hola, hay una actualización. ¿Sabes? Métete a descargar. Bebé, no pude recuperar el chopper. Se pasaron de lanza. ¿Por qué? Pues esta mamada no sube tanto, mira. ¿Ya viste? A ver, déjenme mandar un mensaje. Ay, mono, no te quedes parado. Sube la montaña. Aquí hay carritas. En base, ¿ya vieron como que abrieron un dropcito rosa? Tipo, ir por allá. Tengo hambre, saquen los tacos. Hola, César. Ay, yo te dije que te iba a invitar unos cuando vinieras y nomás no vienes. Pero no he ido, bebé. Gracias a Dios, no he ido porque... Pues ya dieron de alta a mi princesita. Por eso iba seguido. Pues no veo a nadie, chiquillos. Acabamos con todos. ¿Verdad que no? No. No hay nadie. Voy a ir a fijarme acá como por estación. Digo, por base. Que habían abierto un dropcito. A ver si... A ver si de pura casita. Amo el ninja. Ese nuevo ganchito. Papá. Romper la dieta y pedir tacos o comer huevito. Claritas. No, rompe la dieta. No, yo creo que no, porque mañana voy al gym. Cuenta dura. ¿Dónde? Acá, acá, acá. Hay uno, creo. Acá me salió un compa. Me salieron tiros. No mames, acá me salieron tiros. ¿Quién lo mató? Ay, 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 ay. Ay, 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 bebes, no mames. No, le dejé de disparar, qué tonta. Oye, ya no, gris, por compartir. Le dejé de disparar, son dos, están... Creo que hasta son bots o no sé. No, no es bot. Son bots. Pero se quedó parado. Amigos, ¿me ayudan? No lo sé No, no creo que sea bot Ayuda ¿Eres bot? ¿Eres bot, amigo? ¿Qué mató? No, el que me mató no era bot, bebé Pero el que lo mató sí era bot Oigan, todavía me alcanzan, llevo 40, por favor Help 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 34, 33 32, 33 Hijo de... Es el que me mató ¿Ya ven que no era bot? Atropellenlo, por favor Le bailan, le bailan Qué tóxicos son, eh Qué tóxicos son Me encanta ese bot, bebé Está bien cagado, bien divertido Me gusta Ayuda Dejen mis cosas, caras de cola Dejamos un carro Sí ¿Por qué ya no viene en cuanto caigo? ¿Ya me morí para siempre? Ah, sí ¿Sí qué? Ya te moriste para siempre ¿Y por qué ya no me aparecen los compas? ¿Tú qué me morí para siempre? No manches Hola, chaval ¿Ya? ¿Pero por qué no aparezco? ¿Por qué no apareces? O sea, ya no aparece Otro de los cambios ¿Ya vieron? Es que no aparecen como los cuatro nombres Al lado izquierdo superior Sí apareces A mí no me aparece Ahí está Quizá porque me morí Hola Giovanni España ¿Cómo estás, bebé? Ayuya ¿Qué quieres, chiquetito? ¿Qué quiere el compa? Me invitas Claro que yes Ya actualizaste Hola, Edgar Bienvenido ¿Por qué ayuya, bebé? Ayuya yo que me morí, ¿verdad? Hola, Cristóbal No, no aparecen los nombres A mí no me aparecen A mí no me engañas, bicho Perdón, yo fui el que te acaba de matar Mitchell ¿Fuiste tú, cara de cola? Qué poquí, eh Nada, no es cierto No pasa nada, bebé Gracias por compartir Micho Giovanni ¿Cómo te fue en el trabajo? Pláticamente Joder, ron Eso ¿A quién derribaron? Aquí Aquí los tenemos Ay, ay, ay El pobre Alexander Y están en zona, eh Roden o algo Ya estoy ready El que se haya hecho menos kill Sale, compas Pónganse trucha ¿Cómo van de las killcitas? Va a entrar el Alexberto Tengo calor Hola, Ramoncito Buena, buena, buena Van contra uno Van contra uno Ni modo que no puedan, compas Estaba hasta arriba O se tiró Saluditos Mi Ramoncito Eso, bicho Que rebótenlas Que rebótenlas No, ya no sé ¿Dónde está? Lo perdí No, ya bajó Ya bajó, bebé O sea, porque ya va la zona Estuvo algo pesadito Bueno, pero qué bueno Que ya saliste, bebé A descansar Ganamos 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 ¡Lue! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a los que no han dejado su bello Hermosa reacción, compas Díjenlo No olviden dejar su bello Me gusta Me encanta Me divierte Me sorprende Lo que sea Pero Déjenlo Alexander Alexander, tú fuiste el rival más débil Adiós No es cierto Me encanta Me encanta la nueva Como interfaz ¡Me encanta! ¡Me diste la espalda! Mira Me dejaron morir ¡Hola, José! Alexander ¿Tú fuiste? ¡Ay, no! ¿Por qué se está diciendo Y yo le quería decir Que era el rival más débil? ¡Qué poqui! Buena, buena Hoy amanecimos Rica Savzade Giovanni ¿Mañana harás stream? ¡Claro que sí, bebé! Lo que no sé Es si Mira Voy a hacer stream seguro Pero no estoy segura del horario No sé si en la tarde Y en la noche O solo en la noche ¡Daddy! Golden Boys Bienvenido Te mando un besote Alexander, ¿por qué te saliste? Yo te quería decir Alexander Tú eres el rival más débil ¿Por qué, bebé? ¿Jalas al Rush Mañana, Giovanni O qué show? ¿Qué show? ¿Qué show? Buena, buena, buena Mi ninja Ya me quitaba mi bombartero de humo No, no, no Tú eres trampero Soy bueno con todo Entonces Hola, Gisela Es manco con lo que utiliza Es lo que trata de decir Pero le entra Pero le entra La nueva zona está más caliente Que granja Así es, compa ¿Qué pasa, milloncito? ¿Ya actualizaron? ¿Y no hay otro lado? No No hay otra zona Creo que solo es como lo nuevo, bebé ¿Viste lo del...? Hola, Daddy ¿Qué, bebé? ¿Qué era? ¿Un evento secreto? No No me gustaron No es cierto Pónganse trocha, compad Yo sí lo hice Ya estás, mi Giovanni ¿En serio? ¿Y qué tal? Gracias, mi cifla Tengo miedo, bebé Según me van a ver un personaje ¿Y te lo vieron? En esta temporada ¿Quién sabe? Yo quería Hola, George No, bebé De verdad No sé si voy a hacer stream Mañana, temprano Porque tengo que ir Al hipnosio Y las armas No tengo nada, ¿eh? ¿Esa papa ¿Cómo se subía ahí? ¿Cómo salga de esta zona? Ay, yo, Popo Gracias por tu ayuda, bebé Te agravesí hace ratito Pero no escuchaste Ay, no, tengo gente acá atrás Ayúdame Ayúdame Y aparte Y aparte ni siquiera ¿Sabes dónde está? No mames No Ay, güey ¿Dónde está? ¿Abajo? Uno como mil pasos Estoy con la parte del medio Estoy trampeada, ayuda De Alex ¿Sí es Alex? Sí Sí es Alex Porque está monteada De estar haciendo popo Nos falta otro combo Te voy a robar tu tiro Ah, mira Sí, sí es cierto Ya cuando te mueres Ya no apareces Me dije Pero sí Ahí sí apareces Para los demás Me encantó la arma nueva Ay, ayuda Viene gente Ya me eché a dos Ahí tienes otro enfrente Por las escaleras del lado derecho Aguas atrás de ti ¿Sí? Ay, por ahí está Placas y cojero Oye, sí es cierto Las placas de Ron ¿Dónde está Roncito? ¿Arriba? Sí, arriba ¿Cómo le hago? Bien ¿Cómo le hago? Ahí, así ¿Eh? ¿Te salió? Simón Hijo de tu coliflavo Bebito fiu fiu Caramelo de chocolate ¿Qué es el cereza? Gracias mi Dari Te mando un besote Bienvenido chiquillo Se me fue ese compa La SM10 También ya está en el piso Yo no alcancé a llegar Y estoy en calor Olipa Cule Dari Ok, bebecito ¿Y ese chopper ¿Dónde está? Ok Ok, ya veo Con ese Alex No, perdona Se desaparece Pero llega mi mata Andale Uy, ok Ya caí Sí, está concentrado En el baño Sí Que todo salga bien Pero que no vale Sí Acá había gente según No 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 Me mató con kilo Ayuda Sí, me mató con kilo Y se puede Para el lado Ayuda Hola Che ¿Cómo estás? Bienvenido Ayuda, por favor Hola Chor Que hay cuatro Así Me está looteando Espera, espera ¿Eres J-Pro? ¿J-Pro el streamer? ¿Tú dejaste like? ¿Sí, J? ¿Eres tú? Hola Carlos Bienvenido Si hay nuevas habilidades Confirmo Era un compa Te presto La nueva arma Todavía que me vas a la oreja Te lo presto ¿Ok? No me importa No, seguro se la llevó El compa Gracias ¿Con quién caigo? ¿Tienes gente? ¿Dos? 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 Ya les voy a decir por número Es más práctico ¿Dos? ¿Cierto? ¿Dos? ¿Tienes gente? ¿Dos? No, uno No Ok Pero ya voy para allá No, tú sí dime Alexa Me siento muy impersonal Oye, ¿cómo que ahora? ¿Todo salió bien, bebé? ¿Estás bien? Que sea la última vez Que sea la última vez Que te desapareces Ya no tienes permitido Tomar más vacaciones Durante el año ¿Oíste? ¿Por qué te ríes, Alex? Es en serio ¿Todo bien? Todo bien Me ausente mucho, ¿verdad? Si no invitas Tienes prohibidos Si invitas Jalo Ah, bueno Espérenme, amigos Bueno, piche bicho, wey Espérame Si aquí caí contigo, tarado Oye, ¿qué te pasa? Me siento bien raro Jugando Aquí hay gente Estamos muy lojos Pero ahora vamos Sí, bicho Se digna pasar por mí Gracias, bicho Regresó la Regresó la granja vieja ¿En serio? A ver, no hemos ido No, llévame al drop Llévame al drop Vámonos cuatro Vámonos, Ron No le digas Ron Hola, Diego Bienvenido Cuatro, vámonos Cuatro, vámonos Sí, Michelle Ahorita entras, bebé Vamos con el tres Currón No, no es cierto, bebé Abandonador Hola, Mauricio Gracias por tu reacción, bebé Fuga, fuga, fuga Vamos al otro drop Y vamos con tres ¿Dónde hay gente? No, regresó a la nueva granja La vieja Ajá, la vieja No, no me gusta No me acuerdo A ver, quiero ir a verla ¿Por qué me llevas a este drop? Está feo, ¿verdad? No, pues ya me tiré Y hay gente allá arriba No, mames Hay gente, bebés Gracias por esos 50, bebecito Derribé a uno, bebé Muerto el otro Buenísima Muchas gracias, percito Por esos 50 Hola, Claudio No, yo no te luteo Yo no te luteé ¿Sí te luteé? Sí Ay, perdóname Ahorita te lo devuelves Me voy a tu caja Pero era el vato El que maté Al que luteé ¿No eras tú? Si el vato te luteó Y ya no estaba en tu caja Ya no es mi problema Ya no es mi problema Confirmen Esa información Claudio A ver si es por compartir Y por esos 14 meses Esta Ya me luteé a Alex Ahí El Alex, mira A gusto en el otro Este, ¿vamos con la otra ¿O qué, bebé? Vamos No era él No era J.Pru El J.Pru J.Pru El streamer Gracias, Johnny En la próxima partida Te regreso tus cosas Mira, pero si yo luteé Al otro compa A mí no me llames ratera A mí Esas cosas no me gustan Yo luteé al otro compa ¿Qué? Si el otro compa Te luteó Ni modo Ni modo No No, bebé No Se nos murió el 3 ¿Tienes carro? No Son 3 ahí Son 3 Vete consiguiendo coche Eh, no me importa Hola, Noe Ronald Ande No me importa 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 Viene el carro Chocolate de caramelo Chocolate de caramelo Estoy haciendo mi versión Alex ¿Me permites, por favor? Ok ¿Me acompañas, bicho? Para que no se me suba nadie Sí No se me suba Dale, pues Súbete, compa No se me saca un arma Ay, pichi, bicho No, pues yo también ya la voy a sacar No, ni se puede Ah, que la vámonos, pues Creo que ya la sacamos aquí No, no la habíamos sacado aquí No, no la habíamos sacado aquí ¿Sí? ¿Alguien? ¿Por qué te desapareces Tanto, Alex? ¿Qué te pasa? Porque Me fui de vacaciones Con muchas cervezas Y canciones Bicho, es broma, bicho De verdad ¿Por qué te bajas, bicho? Son 3 Te dijeron, bicho Te dijeron El, bicho Ay, bicho De mi Rebobina, rebobina No, pues si le están diciendo Siempre al bicho Le dijeron Mira, ya me tumbaron Mi moto No, no se vayan a morir por zona, amigo Me fui de vacaciones ¿Se le dijo o no? Se le dijo claramente al bicho ¿Había necesidad? Me fui de la hermana república De Vago A Cancún Se le dijo Pinche bichito Si me matan Te hago responsables de mi ¿Cuál es meta ahorita? ¿No saben? No sé, bebé No Me falta, Ron Ahorita paso por ti, Ron Aguántame Pues no sé Estoy usando Fennec Bueno, quise hacer escopete Y vi que no alarme Voy a usar Fennec Me van a tronar Me van a tronar el carro No sé Puede ser Tú puedes Aguas, te van a explotar el coche Ah, pues si te es lo que te estoy diciendo ¿Qué te acabas de decir? Me van a explotar No te explotan No te explotan Es malo, Terron O no sé Si soy yo ¿Ves? Así era La jugada Quítalo Órale A todos Ahí vienen Alex, ¿estás listo para rushear o nos vamos? Eh, no, tengo escopete Ok El compa no está listo Darío, gracias por compartir, bebé Ya venían, así es que vámonos Ven, te voy a dar una La quita Pues espera mi cara de cola Mírame Listo Está molito Están aquí atrás Son ellos Ahí vienen, eh Dispárales para que sepan que ahí están Eh No Ahí les va el bicho Con pistolita Se bajaron, se bajaron Hombre Ahí les va el pinche bicho Bicho Zulivan No Me llegaron dos Son dos conmigo Ya tenemos la nueva actualización Darío, ya actualizaste tú Me hicieron de agüita con la nueva arma, eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tienen trampas Cuidado, Alex Ya fuimos a la nueva zona De hecho, bebé Qué pedo, esa arma está bien buena Sí Uy, buenísima, bebé Y el roncito Y el roncito más vale aquí Roncito también ya casi Corrió que aquí quedó No mames Ron, 30 segundos No, wicho Te mueres, wicho Nuestra pequeña Vamos a morir Alex, cara de culis De agua Por ti ganaremos, pequeño Voy a informizarnos, ¿está bien? No manches, no Es broma No, ron ¿O sí? No, ron Es que también tú ya muérete, Alex Ya muérete también No manches Vivito, el compa Tú de muérete No, estamos ya, no ¿Vamos a calor o qué? Nuevo drop, ¿o qué? Nuevo drop Vámonos, vámonos, vámonos Darío, a ver si espero compartir No, no, no Está abierto, ¿no? No, vete, vete Sí, pero vamos Vete, ron Huye, huye Va cayendo gente hasta atrás, ¿eh? Ok Pero este ya lo abrimos No, bebé, pues yo traigo mi mano Me siento raro jugando Ya no había jugado Pues no, vio Ahorita ya te acostumbras Unas cinco y agarras Que ahora sé como son vacaciones Nos vamos a desvelar Llegando a leyenda, ¿eh, compas? Reinicio, berrango Desvelación ¿Qué? ¿Qué dices? No Bueno, es que también luego No me van a crecer los músculos La última, la última ya No me van a crecer las piernas Las piernas y las pompas Ya me voy porque me tengo que poner mamadísima Es verdad Es verdad, para que cuando vea al bicho Lo rete a unas A unas fuercitas A unas fuercitas Y le gane A una pelea jicorromana No, esa que se le eche con Félix Yo zafo Con Félix Yo siempre armándole tiros al Félix Estoy chiquita, bebé ¿Por qué? ¿O qué? Ya quiero luchar contigo Mide uno a cincuenta y siete No, si está bien chiquita ¿Cuánto mire es, wicho? Uno a setenta y seis Wicho, tengo gente, compa Estás chiquito también Tú, Alex Uno a cincuenta y seis Uno a cincuenta y seis Uno a cincuenta y seis Salto el, compa Wicho, te dije, están todos ¿Qué tal las comitaciones? ¿Me gustó? No, no tengo nada Oigan, ya no puedo Nada más queda aquí Pues el wicho sin loot Según él, que ya lleva Medio hora looteando el compa Y no, se va conmigo a rushear Ya no se ven ni los números Ni nada, ¿verdad? No No Wicho ese reto me hizo parecer loca Le dije, no aparece, wicho ¡Sí aparece! Ahí está uno, wicho Ahí está uno, wicho Wicho La mona nalgona, wicho Eso, wicho Eso, wicho Cúrate, wicho Cúrate, wicho Wicho Sí se callan, por favor Estaban abajo tres, ¿eh? A la izquierda, ¿eh? Sí Ajá, se bajó Deja que se peleen, wicho Wicho Ah, ese Rafael ya lo había bajado Y sí lo revivieron Wicho, acércate a Zulu Tú puedes, wicho ¡Ay, wicho atrás! No No me escucho Wicho, de mi vida No manches, esos no los vi Yo tampoco los había visto Sí me gustó, Walter ¿Te gustó a ti la actualización? 359 reacciones, compas ¿Cómo estás, Ferdy, bebé? A ver, ¿quién era el que quería entrar? Ya se me olvidó Me dieron tres puntitos nada más Yo ni me fijé Creo que no está Vamos a ver, le quiero caer en granja Sí, yo también Dale, Ro No pasa nada No está el que iba a entrar No está, creo No te sientas mal Todos te creemos, Ron Tranquilo, Ron Eres buen compañero La nueva zona está bien compleja Porque, o sea, ahí abajo, arriba Exacto Parece un sanatorio futurista En grande No sabes ni qué, Pepe O el utilero gaming Dale, Ron ¿Qué está diciendo? Mira la droga ¿Que ya se va? Ya me voy Está bien Llora a gusto, Ron En silencio Besito, Popo Vamos a ver, Luis Ah, John ¿Tú quieres entrar? Pincho Ok Hay un nuevo Peter Rubens, gracias por tu like Jefferson Hay muchas armas nuevas, bebé Peter, pero no entras, compa No venís Ay, Jeremy Ya te pusiste el tag Qué bonita Ya te vi, utilero Que eres nuevo bienvenido Te mando un beso de bienvenida, compa Hay nuevas armas, bebé Hay un montón de nuevas armas en el piso Ya está el nuevo subfusil Que ya se me olvidó su nombre Pero hay un montón de nuevas armas en el piso Vamos para granja, ¿no? Quiero ver la vieja granja Se me subió el pin a 90 Estoy más manco de lo normal Ay, Ronald Tengo un montón de Hombre, amigos Tranquilo, Ron El bicho siempre manquea Oye, bicho Ya le tomé foto Al dibujo que le hicieron Mis hijos De bicho y baby A lo mejor se lo volvieron a agregar No, mi amor A lo mejor se lo volvieron a agregar No, quitaron la mag ¿Qué? A lo mejor se lo pusieron ¿Qué es Tarmocoles? ¿Quién es Tarmocoles? ¿La chocó? No sé ¿Qué es Tarmocoles? Descansa, Ronaldcito No duermas triste, bebé Michelle, sí es cierto No mames Entras a la que sigue Perdóname Pero tampoco me aparece Este combrada Switchblade Claro que la vamos a comprar ¿Quién andaba hablando? Ya le he puesto ¡Vente, vente! Agranca, agranca Quiero ver la nueva vieja granja No tengo en toda Por si nos toxiquean Claro que ya es Sí, yo creo que sí, bebé Perdón, Michelleito Perdona Mientras a la que sigue Por favor, Michelle 40 reacciones Y llegamos a las 400 Si no han dejado Si me gusta Me encanta Me divierto Déjenla, por favor Me enoja Bueno Ibi, chibaby Sumen tristeza Muy bien, muy bien Por eso ahora sí puedo jugar No, verdad ¿Vas tú, bebé? A ver si llegamos No, vamos a llegar Sí, vamos a llegar Creo que llegamos Bueno, dejaron la puerta Sí No, pero está normal ahorita A ver Pero no que era la vieja, dijiste Sí, pero la vieja la ponían Como de cinco partidas O sea, una Ahora, ¿a poco? O sea, lo que cambia es la posición ¿A poco no se acuerdan? No, yo nunca caí en granca, bebé Cuenta que donde está el molino Ponían un buen de estructuras O sea, bueno, de casa No, te lo juro Que yo no caí antes en granja El rato estaba Yo caía mucho en sanatorio Yo caí en countdown siempre Voy a granja siempre Es mi casa, granja Granjero Siempre he sido un granjero Está la Cucu 9 Está la Cucu 9 Está la Cucu 9 Está la Faro Hay un montón Está la KN Hay un montón de nuevas armas en el piso Te cayó uno Ah, no Se fue hasta más para allá Un bochito Y ya vas a matarlo Sí ¿Pero dónde cayó? ¿Aquí abajo o hasta allá? No, cayó hasta allá Acá atrás Son reales Ay, no mami Sí son reales Au Au La gran La gran La plata está cerca Hay regreso Que tengo Hombre Corre Le voy a hacerte un nicode Y le damos Te lo pinky Prometo Perdón A ver Se me olvidó La KM está pedorro O está me M4 M3 Sigue en el piso Cache de datos Cache de datos De terminal Atlas Deje un cargador pedorro ahí Si alguien quiere ¿Trae más alcance el gancho? Creo que sí, eh, bebé Trae tres ganchos, creo Sí, también Oigan, estoy brillando Viene Chopo No Várate, compa Estoy brillando ¿Ustedes me ven brillando? A ver, ven ¿Eres un ser de luz acaso, bebé? Jeje Te brillo Brillas Chiquito Que nadie apague tu brillo, Alex Que nadie apague tu brillo Nunca Jejeje 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 Campeón, es que si era real Pensé que era vos Ah, sí La Beck no A ver A ver si sale el perro ¿Qué sale aquí? ¿Qué sale aquí, bebé? A ver, me están dejando mucho la K en el agua A probar A ver, gracias por tu like, bebé Bebé, si venden un M4, un AK-47, me avisa, no paro Hay una M4 en esa casa Ok Los dos tiene gente, son bots Ahí la dejé A la madre, son reales ¿Sí, no? ¿Es el último, no? Creo que sí Vamos a plata, bebé Por el chopper Ok Aquí hay un M4 igual Hola, Dani Muchas gracias, bebé A ver ¿Me ves brillando, Wicho? Ya A ver ¿Es el mono que brilla? No, pero yo sí, yo no soy Sí, se abrió Sí, sí hay chopper Sí ¿Cómo se llama? Dispárenle ¿A qué andamos, compa? Básate Vienes de plata Se fue Nos cayó otro pecito verde A ver, quiero ver si brillas Ah, sí brillas ¿Lo brillas? Órale Viene uno real, viene uno real Comiste un poder Vienen dos reales, bebé Ok, mierda No, está peor a la KN Muerto directo, el compa La rata Cállate, manco ¿Cuál rata? Todo me quita para aventar el gancho Ya perdonen, me estaba toxiqueando Dani, gracias por tu like Tomen, le quitas moradas Ya traigo una, bebé, gracias Este, vamos Mira, ha caído chopper ¿Vamos otra vez? Yo me siento súper saiyajin A ver, yo no te he visto brillar Sí, brillas Brillas A ver Sí, ¿por qué? No, me sé si se canse No, me sé si eres hacker, ¿verdad, Alex? Porque soy un saiyajin Yo quiero brillar en color rosita si se puede, cotrucito Tengo un cargador azul y no lo quiere Yo ya traigo, bebé, muchas gracias No, gracias Ya ¿Dónde vamos? Hacia la KN Me siento Me siento todo raro, ni sé a dónde ir Vamos a la plata Hay dos choppers, ¿no? Vamos La vio a Alexandercito, bebé La Cuco está pegando muy de él Y yo creo que esa va a ser mi arma de drop ahora Pues de hecho yo creo que va a ser meta, bebé Ya ves que va a venir En, ¿cómo se llama? En ruleta Y ya se están yendo ¡Bájense, compás! Aquí hay gente, miren, soy una Vengan, caras de cola Se fueron ¡Ay! 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 Estamos agradecidos Estamos agradecidos Vamos al dropcito este Donde van los dos choppers Ok Está muy padre Pero sí está media confusa ¿Va a puerta, bebés? Vamos No sé si desapareció Ay, sí Hay un montón Ya no vamos a alcanzar ninguno Y luego sin coche Los pasos se escuchan en el ninja con mejora ¿En serio? ¿De verdad? ¿De veritas? Ya no hay nada Pues todavía está ese rosito Ya no hay nada Hola, Albert Bienvenido Yo creo que sí tiene más alcance el ninja Se lo oscuri Hola, mi Juan ¿Cómo estás, compa? A ver, si quieres ahorita lo uso para ver si es cierto ¿Alguien escucha al bicho? Porque no lo escucho Aquí hay un montón de gente Aquí hay un montón de gente Mátalos Ay Ay, 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 ay No No mames Hay un montón Hay por el puente Y hay acá Acá atrás En 15 Hola, Juan Alberto Dani Es por los otros 119 días, bebé No mames No, bebé Te va a dar Te va a dar Kareli Ruiz ¿De dónde va? Dile que te baile Vino uno atrás de mí ¿De dónde baile? Ay, güey, pinche Kareli Cállate, chau Ah, perdón Aquí enfrente de mí hay uno, Alex ¿Dónde está Alex? Está acá Aquí hay dos La Kareli Ruiz No, no ¿Estás seguro que quieres hacer eso? No Es que se me vio Sí Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, tienes Vete Alexa, soy tu Alexa, soy tu fan ¿Y por qué me mataste? ¿Y por qué me mataste, amigo? Me voy a poner una cúcula Espérame Dice el compa Alexa, soy tu fan Y me mató No, amigo No es verdad Me hubieras matado En fin No hubieras acabado con mi vida La hipocresía La hipocresía Nomás vengas al stream Te voy a banear No, no es cierto, amigo Espérame No sé por qué después de cada No, no, Alex No fue así Alex, soy tu fan Antiga voz, cara de cola No es cierto Hola, Miki Me siento rara después de cada actualización Como torpe Como bicho Yo también Yo como lo cuádruple Hasta la voz tienes distinta, Alex ¿Cómo que se escucha? ¿Qué te está pasando? No, no es cierto Sí Hola, te he dicho, Berto Mono Espérame Bueno Ah, bueno No, no es cierto A ver Permítenme Permítenme Un segundo A ver Que me lleve Alex O el Ay Escogiste el mejor Bichu Bertito A ver Como está El potencio Hola, Juan A lo mejor Lo mejoraron Juancito Gracias por compartir Bebé O sea Pusieron más roto al ninja Con su otro cable ¿No? Yes Y no te lo voy a compartir Bicho Ni me estés dando latas Búscate Búscate tú ¿Quién me está ruchando? A ver Hace mucho que no son las trampas ¿Vas a entrar, Alexander? Llévatela Y ahora No, mamis No, sálganse Sálganse, sálganse Ya, perdón Ya, tienes razón, Michelle Discúlpame 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 ¿Viste, Michelle? Bebé, Melivas Ahorita te invito, bebecito Güey, ¿por qué no me acordaron Que el Michelle iba a entrar? Y tú también, Michelle Sí Avísame antes Cara de cola Ya te invité Yo te iba a decir Pero dije ¿Cómo vas a sacar al otro? No, pues ¿Quién es el Michelle? Michelle Pedorrón Perdón Pedorrón La lección no me quiere invitar ya No, güey, se me olvidó Este, tú, Melivas Ahorita entras, bebé Perdóname Ya le había dicho al Michelle Y se me olvidó Órale, te puedo seguir escuchando ¿A quién sigues escuchando? Cara de cola A ti A mí me voy a llevar las trampas A ver qué tal El Michelle ya la agarró Entonces me voy a llevar El defensor o el médico No sé Miren, aquí está el nuevo subfusil Está muy bueno, ¿no? El nuevo subfusil Sí, sí, está bueno No, perdóname, Jeremy Bebecito Baja muy rápido Sí, sí me gusta O sea, por ejemplo No está como La arma de la vez pasada El subfusil La temporada pasada Que está bien horrible La de doble tiro ¿Cómo se llama? Ándale, Rafa La cae La cae No sé qué Oye, está bien fea Alex, ¿es en serio? Sí Bien, ¿qué sabes? Llegando ¿Por qué bostezas? No, pero luego ya se arman Los bostezos de todos Y ya me da sueño Hola, José Gabriel Bienvenido, chiquitito A todos los que van llegando Bebés, bienvenidos Faltan 27 reacciones Para las 400 Y se llega Hola, Mario ¿Cómo estás? Me dejaste plantado El otro día Dijiste que ibas a entrar A jugar conmigo Y no entraste a rushear Allá tú y tu conciencia ¿Vale? No crees, Alex Pero puedes hacer graza V realidad Neta No, manos Ya es algo Ya es algo psicológico Sí Van el Kiss El ありato El más Al Dinko Tu vienes Sí viene Omba De una grain Bien cansados O sea, apenas voy regresando hoy, ¿o cómo? Sí, yo regresé. Con razón. Lo amenazamos. No vienen al estilo. Seguro todavía se trae, bebé. Seguro sí, se termina de salir como en una semana la arena. En la cola. Ay, no, bebé. ¿Te pusiste moreno? Sí, señor cabrón. Tiene las patas, la cara, el cuello. Todo, ¿dí? Todo. Patas. Hasta el área del bikini. Fue a playa turista, el compa. Sí, un full board. Sí, recordadlo. Sí, es muy real ese, bebé. Acá hay un Naka, si alguien quiere. No, no, espero que me quise bien raro. Bien raro. Y anda aquí, les pico. Grosero el compa. Lo voy a decir algo. Uy, pero no traía nada. Y sus compas, siento que ya están por aquí. Amigos. Ay, 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 aquí está. Hay una arriba de esa cosa. Sí, 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 es lo que te iba a decir. Rajo. Está en la Wormish. ¿Quién tiene? Derribado, eh. Siento súper raro. Sí, bebés. Hay nuevas habilidades. Pues es que no me dejaste de jugar un montón, ¿no? Sí. O sea, van a salir, pues. Ala. Ahí hay uno que se brinca mucho en internet. Ya lo vi, está ahí. Hasta me dio miedo ese cuate. Los que van llegando, compas, dejen su reacción. No mames, están en el carnicero, bebés. Creo que son dos o tres. Ya sé que brinca, pues. Anda bugeado. No, no mames, aquí está arriba de mí. No mames, brinca mucho, ¿eh? No sé. Me mató con Rus. ¡Qué lo mierda! Aquí están, están juntos, están juntos. No, no te mueves, no te mueves. Gracias, Micho. No, las habilidades todavía no están, este, disponibles. Eso sí. Me matan, ¿no? Hola, Pedro. Te lo pararía con ansias. Ya salió el Micho, el cantador. Me regalas los escopetas legendarios. Amigo. ¿Qué te ando? No, no es cierto. Esto te escucha muy grosso. Están derribados, ¿no? Ok. Esos botitos, según yo. Esa es otra gente. Uy, el arma. Denmela, denmela. Soy tono, es pie. Soy tono, es pie. Este, ¿vamos sacando por la mejora? Sí. Acá hay cuatro. ¿Qué? Sí, 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 sí. Pero... Ah, mis mejores, mejores. Como que la kilo no está tan buena. Hace rato la probé y no se muestran tan mal. Está mejor, ¿eh? Sin inglesias, sin inglesias. De por sí no me gusta su sonido, que le cambiaran. ¿Y un poco? Se lo cambiaran en Amagost. No, 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 estoy aquí. Aquí ando, aquí ando. ¿Qué es esto? No sé, a ver, hay que investigarlo. Aquí dice Atlas, dice... Armaron cuartitos. Sí, dice Alex Hale, dice mi nombre. ¿Quién dice? ¿Adentro dice bicho popo? No manches. Cargador de luchero. Bicho popo. Dámelo. Dice bicho es popo. Cargador de luchero. A ver, sé que le falta. ¿Quién tirosa? A ver. Ah. ¿Quién tirosa? ¿Cuál es chiste? ¿Cuál es popos? ¿Cuál es chico? ¿Cuál es chico? ¿Para dónde copas? ¡Adiós, Michelle! ¿Quién está hablando en inglés? Otra vez el grosero de Aquiles Ico. Me voy a poner así, me gustó ese nombre. Me transmite nada, no es cierto. Oigan, fue derribado. Otra vez. Cargador chido. Dejé el nuevo subfusil en la caja del compa, ¿eh? Felipe, vas a ver, ¿eh? Me dijiste, soy tu fan. Y me mataste sin piedad. Me mataste sin piedad. No te creas, ¿qué onda mi Felipe? Vámonos, ¿no, bebés? Ahí viene Dropcito Rosa. Vámonos. Ya no hay nada en la cajita, ¿verdad? No. Sí, balas. Una placa no enamorada. Buena, Felipe. Se pusieron buenos los ingasos. Ah, yo ahorita te doy una plaquita, bebé. Ahí les va un carro. ¿Ven un carro? Simón, vénganse, no, compás. Como que nomás avisen que viene el carro y no se viene pa' acá. ¿Cuántos son? Ah, no, creo que eran los cuatro. ¿Puede ser que dar? No, me ha hecho. ¿Nos vamos? No hicieron popó, me ha hecho. No, me llegaron. Vamos, 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 a ver. Sí, soy tu fanai. Besote precioso, Felipe. Dos horas cincuenta y siete. ¿Están bien, amigos? ¿A quién hicieron popó? Pues sí, pues sí. El Michel, adiós. No, ya no hicieron popó. Adiós. Llegó todo el equipo. Bueno, entonces no nos paramos. Sí, no, no, no. No, no, no. Un de tres Michel. Ahí. Mentadita y nos vamos. Atropellenos, ahí están puestos. Uy, ¿qué segundos? Mándalo, mándalo, mándalo. Alex, ¿pero vamos a pelear? ¿O vamos a pasar? Ahí. Está toda la escuadra. ¿Qué pasó por él? Sí, está toda la escuadra. Y ahora veo por dónde caigo. ¿No regresé a tiempo baja? No, bebé. Alex va a pelear. Ya voy, ya voy, ya voy, bebé. Estaba mandando al bicho. Ya voy contigo. Ay, no, perdóname, Alex. No. Perdóname. Perdóname. Ah, bueno. No. Lo hizo a propósito para... No, te lo juro, te lo juro, bebé, que no. Te lo juro, te lo juro. El bizcocho. Perdón. Aquí hay cargadores y dejé una mira... chida. Claro. Cuatro horas de stream. Ahorita vemos, ahorita vemos. No sé, no sé. No creo. Si nos vamos a desvelar. No creo, no creo, porque mañana voy al gym tempranito. Pero aquí tú vas a ir. Sí, también tú, Alex, te atravesaste, bebé. ¿Cuál? Sí va aquí caminando. No, te lo juro que fue sin querer, te lo juro. No, te lo juro. No, 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 no. Sí, hay gente. Hay gente a la izquierda. Sí, va. Abandonan a la jura. Hola, Itzel. Yo quiero jugar. Sí, bebito, ahorita entras. Aquí está el doctor. Espera, no, 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 no. No, 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 no. Ahí estamos, adelante. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde le quité el chaleco, bebé? ¿Dónde se fueron, Alex? Dos, ¿eh? No, mami, son tres. Derribé a uno. Me derribaron, bebé. Derribé a uno. Maté a uno, no lo derribé. Buena. Está aquí enfrente de mí el último, compa. Está subiendo. Aquí, literal, literal. Atrás de nosotros, buena. ¿Quién me cura, paro? Hola, Micho. Nosotros lo hemos encontrado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Micho. Nosotros lo hemos encontrado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por esos 500, bebé. Muchas gracias. Dios, ¿cómo estás? Este... Me lo roba. Perdóname. ¿Viene coche, viene coche? Me estoy plaqueando. Son dos. ¿Para qué disparan, compas? Mejor bájense Se van a bajar Mucho disparo y no se baja Ajá, qué pega Llévanos, ¿no, compa? José David, si tienes fan destacado ¿Cuál nuevo? Hola, bebé Dejen su reacción, bebecito A ver si se armen las 400 ¿Tú, no, no? ¿Aquí te vas? Ahí a poco No, no, es cierto, ahí viene el Michi, ¿viste? No ¿Qué, bicho? ¿Tienes gente? Faltan 21 reacciones No, 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 no ¿Otra vez? Cállate, cállate ¿Qué te dijo? Me estaba curando, cállate Ya que te maten Ah No, qué pex Todo Verga, ahí Cállate, cállate, manpo Qué pex con eso Estoy todo Estoy todo laggado ¿Cuántos quedan? Tengo una atrás de mí Otro laggado Otro laggado ¿Qué pex? El cura me mucho El cura me mucho ¿Viene otro de acá? Ahí va a la izquierda Sí, man Ahí, ajá Ah, no Está atrás de la piedra De ahí de donde marqué en frente Atrás de la piedra Yo lo bajé tres veces A este, compa ¿Quién trae la placa morada? Ok ¿De qué me perdí? Hola, bebé Pues si viste la carrera La muerte, no ¿Por qué quieren ¿Por qué quieren que se bajen Para que los maten Entre los cuatro Nosotros éramos tres? Pues porque nos la estaban Refrescando Esa es mi caja, Michelle Gracias Viene carro, viene carro Viene cargador Michelleito Hálate conmigo Hola, Islin Vente, Michelle No está directo Cargador de enchido No, Michelle ya me looteó Aquí hay placas de 200 Creo que quiero un cargador No me aparen Ya ni aparecen las cajas ¿O sí? No sé, bebé No, creo que sí Hoy sí me aparece la carrera Sí, pues No Ya andabas preciosa No, ya no me aparecen Me caga que no aparezcan Porque yo estoy bien mensa Para encontrar mi caja Eso sí, no me gusta ¿Qué pecs son su actualización? ¿Cómo es el gist? ¿Cómo es el gist? Está de este lado ¿Dónde hay gente? ¿Tienen gente detrás? Creo que sí está, no, Alex Baja la roja ¿Qué pepe Lalito? ¿Por qué? Anda conmigo Con fe, Neco, bebé No tengo arma Ayúdame con Neco también Yo voy No, tengo que retirar No, no mames No, ya sé Pero estaba derribando a uno Neta, no vi que tenía Apenas ando actualizando Está bueno Está pesadísima con la actualización No, ya no llegas Ya es la última No, no es la última Si llegas Si llegas, si llegas Y se las mientas Por favor No, ya no llegamos Ya no llegamos ¡No! Biche banto Por confiado No le seguí dando Hola Juan Carlos Voy a hacerme un huevito Con frijón En lo que termina No es cierto Tengo ¿Qué pedo? Bien pedo, bebé El hacker Sí, están bien Están todas las actividades Todavía está en el chato Sí, güey con Neco ¿Qué trae Jack? El Jack Era que se... A eliminar ¿A dónde voy a ir? Si no tengo nada No sé Pues quedan varios Puedes ir por los lunes De los compas Que bajamos por ahí, ¿no? A lo mejor Ahí hay cosas No tan pedorras Hola Chessis Bienvenido ¿Eres nuevo? Agarró las armas Por lo menos una Que encuentres por ahí Bebé 18 reacciones Y llegamos a 400 Diles que ya Dejen de ocupar el internet Alex, ya me hemos quedado Que ibas a hablar Con tu familia En las noches me toca Bebé Es parte de la actualización Alexander Ya no muestra Ya no muestra las esas No me va a hacer nada Y falta el paso Que es verdad Y lo demás Es verdad, bebé 16 reacciones Hasta desaparece La daudio Si me quiero mutear No se puede Oye, si es cierto Yo tampoco Qué mal pex Y si me quiero mutear Y si quiero ir al baño Mientras O lo que sea Si ando fuera El dron Tranquilo El dron Y esa madre Alcanza bien Bien Y está bien Horrible Te ataranta todo Te avilla Mira tienes Es el que anda Pero mira, gracias a Dios Los está marcando a ellos Ah no, mamis No Ah, sí Ah, no Sí Los marcó a ellos ¿Qué es el tienes Pepe Lalo? No, mira Ahí le van como No, mira Ya te vieron Esas caras de cola Ay, sí No, ya la cuide Ya nada Lo remata Ay, otra vez Es el dron Neta Por eso, a todos Un chico Para Por eso, a Dios Otra vez No se fue contigo No, mamis Qué suerte Tienes al estilo Tienes al estilo Tienes al estilo Un médico Sí El estilo está bien fe Sí Un ACM10 Un Samsung A72 Pero Nada más O sea, te falta como El espacio O si lo corre Chido Mi espalda Me dolió Bromo Ahora sí No encontré Nadie Y los que Encontraba Me mataba Vamos Vamos Pero Si Tengo un montón Tengo un montón De hambre Amigos Ay, me voy a acostar Mientras Amigos A enseñar Pancita No es cierto No es cierto No es cierto Nada más El espacio Uy, chala Déjenme Me subo mi chor Ay, Jeremy Ahorita entras Bebecito Le cambiaron el sonido Le cambiaron el sonido De las armas ¿Cómo, bebé? ¿Eh? Le cambiaron el sonido Le cambiaron el sonido De las armas Esa chilo está bien fea Con el sonido Gracias por esas 15 Record Mándese a las 15 Para que alcancemos Las mil estrechonas Hoy Bernardo Hola, bebé ¿Cómo estás? Bebé Si no han dejado Su reacción Déjenla Tengo hambre Se asustó En la tarde Con lo que dijeron Y se robó Perdónanos Bebelalo Fue muy divertido Lo de la Lo de la mañana Oye, si es cierto Te saliste Bichi Bebelalo De paso Se lanza Ya no te vamos A hacer bullying Te lo prometo Ay, gracias Mi cardín Cuatro horas de stream No, bebé Tengo un montón de hambre No he cenado Yo creo que es la última Bebé Tengo un chorro de hambre Se los juro Yo también No, pero es que Mis tripas ya se están comiendo Yo voy llegando De un vuelo Y sigo jugando Pero seguramente Ya cenaron Yo voy saliendo Del baño Estoy bien agotado Ya cenaron, ¿verdad? Traigo arena en la cola Y estoy jugando Estoy rosado El Alex nos ha bañado Y aquí está jugando Viene de la playa En la mañana Es que tengo hambre Del aire Y tú quejándote Es que yo Yo con hambre No funciona Alexia ¿Puedo me casarme? No, bebé Lo siento Ya estoy casada Con la pena Estoy ya casada Estoy desculpada Lo siento No, no No te vas Te deseas Digan, venía gente Y la neta Ni me asomé No, no O sea, bueno Solo me dio risa la mañana un poquito, pero... Laszal también volvió, no lo había visto. Acá hay una Coco 9, ¿alguien la quiere? Yo. No sea bicho. No es cierto. La voy a marcar y a ver quién llega primero. Yo no la quiero, digo. ¡Eli y Javier! Si ven un AK, un M4, un M3 y me avisan fuera, por favor. ¡Ay, mira! Un M4. Tiene cara de cola. Si alguien quisiera que se la marque. Yo no, gracias. Oigan, pará, ¿vende? ¿No hay ni carro, vea? No. Aquí hay AKM y M3. Gracias, gracias. Ahí voy. Ahí voy. ¡Ay, Pepe Lalito! Pero si ya habíamos hablado, compa. ¿Y ahora? ¿Y ahora por qué? Vamos a tener que hablar mañana tú y yo. Este no hay... Vámonos, ¿no? Ay, bicho, luego por eso te matan, compa. El bicho ya está en standoff. El bicho ya se nos fue. No sé a quién me parezco. Al Alex, cara de coliflago. No sé a quién me parezco. Alex. Y dice, vamos por la mejora. Y yo estoy en la mejora. Ah, ya está allá. Sí, por allá no hay mejora. ¿A qué vas? Ajá. ¿A que te vayan? No, pero... A pasear nomás. Va, Pepe Lalito. Sí, ahora que no jugaste tú, Alex, casi se me enchoca la... Ahora que no jugaste en estos días, casi se me enchoca la boca de coraje porque... Michelle, de hecho, precisamente estaba jugando el cara de cola. Entré con un equipo que hace cuenta que cada uno agarró pa' su lado. Incluido el Michelle, no, 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 o sea... No, no. Se me enchoca la boca en el stream. No, eso no fue así. No fue así. No te hagas, Michelle. ¿Es cierto eso, Michelle? Mira, no me salí nomás porque dije ya, o sea, me voy a ver muy pussy, pero ganas, no me faltaron. Sí, sí salió, sí, sí salió. Sí me salí. ¿A dónde te faltó? Sí me salí, no me acuerdo. Sí me salió. Pero la neta, o sea, pero se turbó, recontramamaron, o sea, como nunca antes, me enojé. Te lo juro, te lo juro, así de... Compas, haz de cuenta que lo salvé, hice circomaroma y trato pa' salvarlos, les valió a los compas, se volvieron a separar. No, 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 pero Alex se cayó abajo. Pero ¿cuál es el que llevaba el salto si después los reviví y se fueron a su pichilado? Ay, cabrón. No sé quién era el que llevaba el salto, porque yo seguí el que llevaba el salto. No, 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 ya fueron cuando renacieron, se fueron otra vez, les valió tres cuartos de ya sabes qué. Se me enchocó la boca ahí en pleno stream, les valió. Se pasaron de lanza. Media cara paralizada. Exacto, exacto, lo que callamos los streamers cuando los squads se van. ¡Ale Ivancito! No, sí se pasaron de lanza. Y le preguntan, ¿Alexa estás bien? Y ella con su boca de la boca. Exacto, exacto. Todo el mundo les decía, güey, vete por la derecha, se iban por la izquierda. No te vayas por ahí que te van a matar, se iban y los mataban y yo sabes que ya. Ivancito, gracias por tu nombre. ¡Huegos burros! No, ahí el Michel, yo creo que hasta me tenían muteada los caras de cola, no sé qué pasó, pero les valió dos partes. Ya andaba siguiendo a Alex, pero... No, ¿qué me andaba siguiendo? Me das cuenta que yo estaba en granja y el campo se fue hasta dormitorio. El bicho tiene gente, ándale bicho, ahorita qué. Bajan el bicho, ahorita las dos ya bajan el bicho. Me aventaron, ¿cómo se llama esa cosa? Robar, pero debe ser boa, ¿no? No sé. Ya están en modo... No, el otro día, bebé. No, eh, no, no, no. Ah, no, si es gente, eh. Se te dijo, bicho, yo por bicho... No, pero era mucho. No, regreso. Son tres, son tres. Aquí fue derribada la compa, eh. Ok. Cállate, que no te bajen un carranco. Ay, no, más, están bien lejos. Se te dijo, bebé. Se te volvió a decir. Incluso se te repitió. Está bien, ya, gracias. No hace nada. El bicho lloramos. No hay ni carros. Acabamos, bicho. Vamos a ir, bicho. Cárguenme. Y un chopper ahí. Ah, no. Cárguenme, por favor. Cárguenme. Alex o bicho. Ahí va otro, compa. Tía, huevo mío. Si yo le estoy dando. Si yo le estoy dando. Ay, mira, aquí hay un antílope. Jefa, cala la fara. Está buena, bebé. ¿Vas, Alex? ¿O te quedas? Ya voy. Vemos que ya traemos coche. Está refrescada, los tres, ¿eh? Pues, está bien. Qué pez con los carros vuelan. Sí. Está bien, Pepe, la linda. Vuelan bien feo los carros. Luis, gracias por tu like, bebé. No, mames. No, mames. No, mames, no, mames, no, mames. Ay, 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 ay. Aquí están, ¿eh? No, mames. Apenas vamos, bebé. Vente, Michelito. Yo creo que ya me voy porque tengo que dar un rato. Sí, Ivancito, muchas gracias por pasar. Vamos, vamos. Vamos, vamos, Michel. No, mames, Michel, me atoré, güey. Vete. Vete. No, hijo de... Uy, se me ha dejado todo el tiempo. Qué puñetas. Perdón, me atoré. Qué puñetas, dice el Michelito. Ya va a empezar Michel Tóxico. De Michel Tóxico, no me lo quieren conocer. Ella lo conocí, dice que es un puñeta. O sea, brinca, pero no puede pasar este topecito. Son tres, a ver. Sí, Michel, pero ¿dónde están? Ahí, ahí, ahí enfrente. Ahí, ahí enfrente, a tu derecha. Lo tienes enfrente, lo tienes enfrente. Ahí vienen. Ay, no, mames, están hasta allá. Mames. Y yo ni sé en cuánto tiempo regreso, ni nada. Regreso junto con el señor, creo. Están aquí en el humo los horas de cola. A la izquierda, Michel. Vete, vete, vete. Están dos, tú sigues de estar mal. ¿Michel tiene dos? ¿Michel tiene dos para ir? Sí, pero están fuera de zona. Ya mató uno. Ya, yo los tengo. Otro está a la izquierda, Michel. Tóquela. Voy con uno y le llegan al otro. Ahí voy, Alex. No, más los del Michel son bots. ¿Cuál bot? ¿Cuál bot? Puro reales son. Y son bien. O sea, había un chapulino. ¿Dónde están los caras de cola? Ya los di. Pero cada día con ansias. Llega el momento de verte. ¿Qué pasa de dedicarla a Wendy? No. Estoy casi muerta. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Acá tengo un compi. ¿Qué están hablando de él? ¿Están hablando? El Iván. Bebé, aquí había otro compa y se me perdió. ¿Qué dijeron? Es el chapulín. No están hablando que mata puro bote. No se metan. Bebé, por aquí había otro. Es el chapulín, güey. No sé por dónde iba el libro. Yo creo que el compa se fue. Acá viene. ¿Dónde me hizo él? No, no. ¿Era ese? Te ríes como mexicana. Ahora, ¿a poco se ríen diferente por la nacionalidad? ¿No sabías? Digo, mexicana. Acá viene, acá viene. Este para acá. Se atoró, se atoró. Hijo de la chin, lo dejé bien tocado. Hola, Joan. ¿Ya actualizaste? Ya, bebé. ¿Pases por mí? ¿Blocks? Acá estoy también, no puedes olvidar de mí. No, no. Yo digo que vengan conmigo. Bicho, otra vez te fui. No mames, bicho, ¿dónde estás? No llegaba, no llegaba. No, no, dale, porque me voy a morir. Ay, perdón, es que no me lloro. Ay. No me lo sigo. Lo prometo, no he llegado. Vamos a ir por otro y luego vamos por ti. Va, Chopper. Sí, mon. Ojalá no tienen miedo. Me da miedo. Me da miedo. Hay gente, ¿eh? Simón, por eso vamos o no, pues. Sí, 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 sí. Vamos a que ver. Sí, sí, sí. No me dejaron ninguno. Yo nomás a uno. Tenemos antílope acá. Y ahora las... Es un cabrón, la nueva arma. ¿Sí? Sí. Dejé un cargador aquí, azul, bebé. Se quedó, ¿verdad, Michelle? Ay, bicho. Acá está. No mames, son dos. Son dos, son dos. Hay uno arriba, cuervo. No, bebé, te bajó el de arriba. Son tres, son tres. Son tres. Son dos y uno está curando. Que te vaya bien, Ivancito. No, 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 sí, ven. Treinta segundos, si puedes. Ale, no me vayan a bloquear, por favor. Aquí voy. Y el bicho. ¿Cuánto quise ahorita lo reanimas? Cae del otro lado. Voy rápido. Siete reacciones y llegamos a las cuatrocientas. Sacan sus cuentas falsas, ¿no, Alex? Bicho. Michelle. Mira, Michelle, yo digo que tú te vayas por bicho y yo voy por mi caja. No, 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 no. Ándale, bebé. Ándale, ándale. ¿Cómo es que se cambia? Alex, ¿sabes más o menos dónde estaba mi cajita? Eh, ahí por las casas. ¿Dónde está la marca? Bebé, ya no hay marcas. O sea, tu marca. Ok. Sí, por ahí. ¡No, mamis, viene carro! Ahorita me voy, ahora está. Se me mata. Pero sí, ¿es que estás de luchar? No, acá está. Hola, Joshua. Hola. Hola, otro Joshua del stream. Sí, es una escuadra, ¿no? Güey, y mi, y mi AK que saqué? Digo, y mi. No, güey, no, mamis, tengo gente, bebé. Tengo gente. Tengo gente. Con Jack. ¿Qué pedo con? No, 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 no sé. Güey. No, 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 no. ¿Cómo, cómo usas Jack? No, mamis. No, 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 no sé. Bebé, apenas voy, ¿eh? Que no se va a usar escopeta o un tiro. Me iban a bajar a mí también. Había gente fuera de uno. Estaba de cerdo. No, y ni vayas, ¿eh? Estaba de cerdo de hecho. Todavía lo estaban campeando a los bloques todavía. ¿Eh, neta? Sí, ahí están todavía. Estaban ahí. Aparte tenía Jack el cerdo, ¿no? No, güey, no. Se murieron. Sí. Y me quedan dos escuadras, la que los mató, el que los mató, y uno acá atrás de mí. Ya las están matando. Hasta mañana dice la gente. ¡Pítela, la que sigue entras, bebecito! Tengo miedo. ¿Qué asco? Yo la voy a cambiar hasta que esos vatos se peleen. Y déjalo, porque ni te metas ahí. Tengo una escopeta automática, el compro es ese, ese cuate. Y según es YouTube, mamá, qué pena vas a usar Jack. ¿Cómo se va a esperar en esta colinita? ¿Cómo es que se hace para mutear? ¿No se puede, no? Ya no se puede. Cuando te matan ya no. Está más chapa la actualización, ¿no? Sí, no me gustó. Mi panza, mi panza va a explotar. ¿Qué tal si me quiero echar un pedo o algo? Manches. Vas a tener que dejar el celular y chállalo. ¿Qué hago, compás? Y charme a correr al otro cuarto. ¿Me espero aquí, sin pedo? Nah, ya arríjate. Sí, ahí espérate. Ya pelea. Aquí andaban peleando. Traes en la derecha. No, ya traes uno. No, ya traes uno. No, es bueno. Enfrente tiene un segundo. Perdón. No mal de la llaga y campeando. No estáis que estaban por acá. Y disparan se a correr y bien que no espera con suya. ¿Nos ven? Me voy a hacer una eco. Mira, ahí tienes un cargador largo. Sí, está cambiando allá atrás. Tienes otro ahí atrás de ti, en esa torre. Derecha, derecha, derecha. Ahí viene, mira. Son dos. Uno arriba y otro abajo. Lo dejaste roto, eh. Lo mato, lo mato. Se curó, eh. A tu derecha tienes otro abajo. Güey, es que todos van contra mí. No las fotos. Ahí va. Te lo mato, lo mato. Cuéntate que te roben la kill. Ya los vi. ¿No hay alguien a otro? Sí, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Atrás de ti. Bueno... Está bien tumbado este güey. Y... Güey, a huevo. Ni pedo. ¿Qué onda, mi Martín? No, cheto. Anda manco. Ojalá. ¿Sí o no, pues? La rusa está bien rota, ¿a poco? ¿A poco sí? ¿La última o ya nos vamos, compas? La última o ya nos vamos, compas. Ya me voy. Órale, pues, mi cholito. Va, Jeremy. Entras por él, pues. Que descanses, michelito, bebé. Besito. Ay, yo, popo. Ok, la última. Vámonos con la última, pues. A ver, no dudes. Bebés. Cuatro reacciones y llegamos a las 3.96. Si no han dejado su like, déjenlo. Déjenlo, compis. Tengo mucha hambre. Será. Bueno. ¿Y qué vas a comer? No, bebé, me voy a aguantar. Y me iba a pedir tacos, pero seré fuerte. Y me voy a hacer huevito con frijol. El día que tú me pedías los tacos. No, 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 no. Vamos a ser fuertes. Vamos por ese cuerpá, güey, chavos. Un choripán. Un choripán. Un machismo. Bien flaca. Hola, Jasmine. ¿Eh? Apenas los probé, en playa del carma. Un choripán. Están bien ricos. No, ya me va creciendo la piernona. No, si yo les enseñara cuando me enfermé. Hola, Luis. Ojito. No, se puede hacer volumen. Sí. No, pues. No, estoy así como... ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Cómo vas con la creativa? Me gustó, eh. Sí me da energía. ¿Puede crecer? Me gustó, me gustó, Simón. Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy delgada, pues, tú dicho, pero... Quiero más pompa y pierna. Ya les protegieron. Lo único que pasa con la torre se ha empurrado. Claro que ya. Yo pensé que ya te hubiese ido a comer. Aquí seguimos, compa. ¿Mande? El momento de volumen que tengo es panza. Es lo único. Es lo único. Es lo único. Oigan, la verga. Oigan. Está muy culero, güey. Andan de tóxicos. Granja, granja, granja. Y van a caer en granja los tóxicos. Ya dijeron. ¡Vamos! Vamos a mentar mausas. Vamos a quedarnos juntos. Simón, voy a la casa del Alex. No. No me fucking importa. Yo voy a las casas de vidrio. No me importa. Ahí vienen pa' acá, eh. Ni se atrevan a caer en mis casas. Ahí voy. Mira, voltea, voltea. Voy a la vuelta. Sí, no es cierto. Ya te fuiste. Ya me fui, me fui. Cayeron enfrente. Yo ya tengo arma para rushear. Ustedes dirán. Yo, yo, yo voy subiendo. Dejé una faro. ¿Vamos a cruzar ya o qué pedo? Yo ya estoy lista. Tengo unas warfish. Vamos. Va bajando un compa, pero siguen rusheándose arriba. ¿Ya vieron? Aquí hay un sniper. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pedo? Ya los vi, bicho. Ya los vi. Está aquí afuera. Ah, qué sexo en mi entorno. Están yendo hacia acá. ¿Bicho? Sí, sí, sí. Estoy rodeando por el otro lado. Sí, bicho. ¿Derribé a uno? Está arriba de esa casa el volador. No mames, no mames. Se me metió un compa. Ya estoy entrando. Buena, bicho. Lo dejé bien tocado con la max. Te lo pinto y prometo. Ya lo mato. El otro está arriba de la casa. ¿Arriba de esta grandota o de cuál? De la grandota de su lado. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No tengo todavía el ninja, fuck. Está arriba de la casa. Ya lo vi. Se bajó, se bajó, se bajó. Está bien roto. Va a querer salir para subirse. No lo veo. ¡Wey! Lo tenía y me tiré. Qué tonta. Me falta uno que se fue para el túnel. Si no, lo hubieran matado, pero el internet está muy feo. Dame el loot, bebé. Quiero. Me manches, eh. Sí lo tengo. Lo de los me matan. Sí, pichis camperos, güey. ¿Ya andan ahí ustedes, verdad? Creo que sí, bebé. Ya me vine para acá abajito. Voy a poner a Nex. Simón. Me chocan los camperos. Pero pues ni pedo, así juegan. Ay, güey. Me queda uno real. No, no es real. ¿Qué me engañas, amigo? A la madre si era real. Uy, cargadorcito chido. Ay, uno de esta casa. Se te avientan. Ya voy, bebé, ya voy, ya voy, ya voy. Estaba agarrando loot que no traigo ni placas. ¿Para por allá? Por a poco hasta acá vienen. Ya lo perdí. Era bolado. Era bochito pro. No, yo creo que sí era real, bebé, el compa. Sí, sí era real. No, no, no. Otro que maté, que traía... ¿Cómo se llama? ¿Era ese? No, 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 este no. No veo a nadie, bebé. Ay, güey, se me ha perdido. ¿Quién es el chopper? Estábamos siguiendo a Alex. No, 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 no sé cómo se llama su skin. Esa mona que trae la de mezclilla y una chamarrita como azul y gafas. ¿La suelen park? Sí. ¿Alguien tiene una plaquita, bebé? No traigo. Yo. Toma. A ver, llegamos o no llegamos a las 400. Uh, ah, huevo. Llegamos. Aquí ya está bien loteado. Ah, la M21 punta en chinga. Está bueno. Hay que conseguir cochecito, ¿no? Sí. Y vamos hasta planta, me imagino, ¿no? Hay una aberta. ¿Dónde traigo el Alex? Bicho, como siempre, alejado. Ah, ¿qué me dejaron? ¿Sigues de allí? Ay, no, mi rodilla. Mi rodilla. Ya, dropcito rosa. Hello. Vamos hacia... Como que va a caer allá, ¿no? Mira, a ver, vamos para planta, ¿no? A caer la moto, ¿no? Güey, Alex, voy a hacer... Alex, no mames, el cuatro se quedó en el agua, lo moví hasta el pobre. Está yo, lo moví. Mucho gusto. Lo atropellaste. ¿Estás bien, amigo? Sí, bien. ¿No te ahogaste? No me hagan nadar. No, ma. Bicho, ya jálate, compa. Ni mo' que no hayas encontrado si ya había otra aberta. No he encontrado un carro. Hay mucho caminando. Sí. Creo que ya lo tomaron, ¿no? No. Me molesta que marque luego, luego los... Rojo. Sí, o sea, me paniquea. Exacto. Siento feo. No me gusta, no me gusta. Bebé, yo creo que... Ha de ser cambio. Ajá, cuando vas en el carro, como si le hicieran daño disparando. Yo creo que ha de ser cambio, no sé. Vamos para la mejora. O no, al otro drop, tienes razón. Aunque viene chopper... No tengo tanta bala, pero jalo. Tengo bien poquita bala, las ligarillas. No, macho. Baja. Pinche bicho, güey. Baja. No, casi que les dije. Baja uno. Un tres. Son los de... Son los de graja. Güey, no, no pudiste haber avanzado corriendo tan poquito, no mames. Hola, Calderón. Sí. Hola, Dani. Pues qué lento caminas, no manches. Checa que tu mono no tenga lag, bebé, o algo así. Son los de... Son los de que bajamos ahí en graja. ¿Qué fue, perro? ¿Qué hay que mierda? Ahí güey, también subió su carro. Sí subió, no man. Son cuatro, eh. Vale. Sí, aquí nos matamos. No, y la moto, qué pedo. Me tengo que plaquear, bebé. Entra a hacerme las 10, bebé, por mí. Qué detalle. Va. Me dejaron sin placa, no mames. Ay, no, güey. Es neta. Pinche dragón, cara de cola. Ya, güey. Me voy a poner el pinche dragón. Está bien castroso. Ajá. ¿Alec, los perdiste? ¿A dónde están? No, no, no. Buscándolos. Ya estoy lista. Ya los vi, exacto. Bájense por donde está ya. Ay, gracias, Edwin. Vamos a ir a Nelbeb. Ahí, por la mejora. Órale, porro. Te robé la kill. ¿Cómo me lo dejé bien roto? Aquí no tiene gente. Mate a uno, Alex. ¿Dónde los mataste? Aquí. Nomás pásenme munición ligera o cupo. Se me hace que los cusis se mueran. No, mames, otro cargador dorado a la madre. Dámelo. ¿Por qué te falla tanto? ¿Sí es porque andan conectados, bebé? No sé, no sé. Tengo que apenas voy llegando. No sé, creo que no. Ya están dormiendo. Me imagino que voy a estar fallando. Hay que perusar, ¿no? ¿Ocupas balas, bicho? Sí. No tengo. No, no, no. Ben, ¿dónde estás? A ver, voy a ver si este drop tiene algún arma. Este era real. Tenía hasta mejora. Bebé, ¿sabes qué? Los bots ya traen... Ya ahorita me encontré un bot con un cargador ampliado. Naranja. Tenía mejora y arma personalizada. Ah, no, entonces sí era. Sí, es que de hecho hace rato los que mató a este Michel. Ajá. Eh, le estaban aventando ataque a racimo. Nikeando. Aquí se aventó un chopper. Bebé, pero los que nos... Los que nos querían rushear, ¿qué? ¿Dónde están? Los del carro que pedo desaparecieron. ¿O eran bots? Gracias por esas 15, bebé. No, ¿cuál bot, bebé? Ya eran bots inteligentes. ¡Cállate! Mira, les quiero escuchar. Simón, de hecho se estaban tirando en... Es que qué raro, o sea, vieron que disparaste ahí. Pero se desaparecieron. A mí me aventaron hasta el dron. No sé qué... Qué raro. Aquí están, Alex. Es más negro que yo. ¡No, Alex! ¡Atrás, atrás, bebé! No, güey. Mis dos... Mis dos, este... No, no, no. ¿Y todos? Sí, eran todos. Mira, eran esos. Eran esos. Pero, Alex, ¿qué pedo? ¿De dónde salieron si acabábamos de pasar por ahí? No sé. ¿Veníamos ahí? ¿Acabamos de pasar por ahí? Yo nomás vi al del escudo. Yo nomás vi al del escudo, exactamente. Y los otros vatos... Los voy a denunciar por hacker. El Mamitas Puebla ha llegado. Ya anda aquí. Se van a robar mis mugres de esos. O sea, ¿qué pedo? Dime de dónde aparecieron, Alex. No sé, yo nomás vi al del escudo. Ponle tú. No hubiéramos escuchado a uno, pero a dos. Vete, ve, ve, vete, vete. Eran tres, o sea... No, ya, espérate, Wichon. Ya no les lanzo nada. Hasta el muerto, Wichon. Sí. Me parece muy sospechoso. Tienen el drone, ¿eh? No te acerques tanto. Y yo tengo nada. Porque alguien no me pasó balas. Ay, güey, te tardaste. Siempre andas de lento, pinche bicho. Ahí están, Wichon. Ya te vieron. No, hasta el muerto. Sí. Se están peleando hasta el muertito. Da vuelta por toda derecha. Ándale, ajá. Están peleando. Qué raro, ¿eh? Qué raro. A mí también me parece raro. ¿Va a empezar? Hace rato también desaparecieron. Desaparecieron muy rápido. Y ahorita aparecieron ahí atrás de nosotros. No, no mames. Tienes 24 segundos. Córrele. No, bicho. Esos son de los que correrán un buen. Ojalá te compras. No, pinche bicho ahí atorado. A la madre. O la verdad, bienvenido. Cuando le tienes que meter turbo, no le metes turbo. O sea, es que ya ni sabes por qué te va a caer. O sea, ya no aparecen ni los nombres ni nada. Está toda fea la actualidad. No me gustó. Manda por lo menos a uno. Vete en la moto, vete en la moto. Corre, wicho. Wicho, no mames. No manda nadie, ¿eh? Wicho, estás caminando como a 5 kilómetros por hora. Se van a regresar, wicho. Vete, ¿eh? Sí, wicho. Por la trampa. Yo también siento que neta si eran hack hackers o algo raro. De verdad estuvo super raro cómo desaparecieron. Te falta el moradito, ¿eh? Me desespera que no aparezcan los pinches de hombres en la esquina. Ya me habían acostumbrado a estar de metiche. Mátenlo, mátenlo. No, ya no, wicho, ya no. Vas a despertar sospechas de los otros compas hackers. ¿Qué los hackers? Ah, ok, ok. Gracias, bebé. Creo que agarraron mi arma, ¿no? A ver, ¿no está roja mi caja? No. Puedes checar si se llevarán mis cargadores, wicho, no es cierto. Puedes ir a revisar mi cajita. Sí, sí lo llevo. Mira, agarraron tu Mac. Sí, sí se llevaron nuestras armas. En mucha mano. Ahorita te voy a mochar otra cosa, cara de cola. Vámonos, compas. Güey, ya no hay dónde lootear. Hay que caer en esas cajitas. Mira, andan rusheando las caras de cola. Me parece muy sospechoso. Vamos a ver. No trae nombre. Sí, no trae nombre. Qué raro. Es que real sí desaparecieron hace rato. No es broma. Bebé, acabábamos de pasar por ahí. Nos hubiéramos bajado a rushear si los hubiéramos visto. No aparecen otras cosas. Qué pecho. Tengo aquí abajo. No tengo balas. Y yo sí. Acá hay una K-47. Dame. Les doy 100 a cada quien. No, yo tengo. Luego de ingresos. ¿Tienes? No, Missy, dame. ¿Ligeras tendrás, paro? ¿Una 50? Sí, 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 no tengo. Tengo 50 nada más. Dámelas. Bueno. Ok, ni siquiera los vemos, eh. Bebé, voy a ir a esa cajita. No me fucking importa. Necesito munición, de verdad. Ve. Te cubro. Aquí tengo uno. ¿Ya tienes gente? Es en la parte de atrás de la casa. Bueno. Pero a los otros no los veo aguas que aparecen... Que aparecen de la nada los... Compas. Aparecen de repente y son fantasmas. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Estoy acostumbrado a que me aparezcan de la nada y me maten. Yo me siento en mi zona de confort. Hay trampas, amigos. Cuidado. Yo creo que vamos contra los cuatro y con bots. Ciento. Hola, Fergie. Tengo aquí una mega balacera, eh. Aquí a la derecha y izquierda hay uno. Aquí anda mi lona. No mames, ya entendí lo de la mega balacera, la madre. ¿Ya vieron? No, ¿dónde están? No los veo. Vamos a ver. Están hasta allá arriba en 23. Ah, es que estás hasta allá. Espérenos, bebé. Vamos contra dos. En el monte. Va bajándote un compa. Está roto. Deja uno roto. Está acá atrás. Estás atrás, estás atrás. No, no se está curando. Sí pueden, sí pueden, sí pueden. Hola, amor. Bienvenido. Está súper roto ese cuate. Ya está muerto. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Ahí lo tienes, bicho. De frente, bebé. Dispárale. ¿Cómo se dice? Mucho menos. ¡Ganamos! Hackers, caras de cola. No, no es cierto. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Ahí te aparecen, no sé, tú solo cuando morís. No sé que no aparecen. Sí, solo cuando, cuando no... Cuando morimos o cuando estamos en... ¿Cómo se llama? En el avión de reanimación. No aparecen. No sé si sea como dicen, buh, o qué. ¿Me mamá está muy enamorada? Está preciosa. ¡Gee, gee! Buenas, chiquitos. Ahora sí ya vámonos, que me estoy muriendo de hambre. Vámonos, porque me tengo que ir al lado de la cola de la arena. Que se te salga toda la arena, bebé. Y si no me dices, y ahí tengo una crema buena para pasarte. Pasa los tips, Alex. Sí, bebé. Igual intenta, intenta hacerte un lavado propósito. Con la... Deja, saco los carches del carro para lavarme. Con la manera presión. Que el Iván, que el Iván te dé con la carche, el bebé. Ya, ven, te basta. No, madre. Güey, ya. Que descansen, chiquillos. Alex, imagínate todo eso. Sí, soy. No, descanse. Perdón, descansen, chiquillos. Adiós. Ahora tiene Atlas con su ciudad cibernética. ¿Cómo se nota que se hace, Bill Gates? Me gusta cómo te ves. Gracias, Sara. Y preciosa. Ay, se pasan de lanza. Bebé, muchas gracias por acompañarme hoy. Estuvo increíble el stream. Gracias por las estrellas, por las compartidas, por la carrera de la muerte, por las reacciones, por acompañarme, por todos, chiquitos preciosos. Que descansen. Mi Alex, Nelson, mi Petercito. Que tengan una hermosa noche. Ay, opopos. Los... ... ... Gracias por ver el video